¡Ya estamos aquí! ¡Contástico! 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 Pequeño retraso por mi culpa Pero bueno, no pasa nada Cuatro reajustes Las cosas del directo Las cosas del directo En que ya va quedando menos para Sitges Y ya el cuerpo lo sabe El cuerpo sabe Que vamos a penar Te diría Cómo te ha ido ¿Cómo ha ido el cuadrante de Sitges? Este año ¿Lo has conseguido ya? ¿Qué ocurre? Pártase las manos a la cabeza Oye, qué sé Yo tengo ahí un folio Que puede haber ahí 90 proyecciones En plan Veo esta Pero si no cuadra esta Pues la veo el otro día Pero si no pillo entrapa esta La veo esta Pero el hueco este Y después mira este hueco Me da igual lo que ver Tengo seis opciones Pues ya cogeré una Y así Yo he dejado muchas a mí De Brigadoon En plan Que luego Seguramente no vaya Porque estás petado O algo Pero dice Vea, vamos a este hueco aquí Y tal Lo que sí es que Viendo trailers y tal Y repasando las películas Hay mucho bosque Me acordé de ti Digo, mira Tienes razones Tienes razón Mucho bosque Claro En sección oficial Yo empecé a verlo así rapidísimo Y digo Sí, sí Hay mucho bosque Hay buen bosque Hay buen árbol Hay, le digo Hostia Sí, Chespi de bosque Mira que es playa Pero también tiene montaña arriba Mar y montaña Como dicen Diem aquí Mar y montaña Mar y montaña Pues Hablando con Una paella mixta Fantástica Fantástica Hablando con Eva Tienes razón Me comentó Dice Hostia, eso puede ser Porque claro Si lo han rodado durante pandemia El bosque no requiere Demasiada Tema de restricción Y permisos ¿No? Para rodar películas Puede ser No sé No sé hasta qué punto Bueno, sí Supongo que estará todo rodado Reciente, claro No Acá habrá que estar rodada Un poco más anterior a la pandemia En cortometraje también En el Creepshow Se vio mucho bosque Sí, por eso Había buen bosque Pensándolo Digo Bueno Pues quizá Quizá sea eso ¿No? Estaban todos los bosques Llenos de De cámaras Puedo revisar Alguna Alguna película así Max Sí Que dicen Me la pierdo Y ya No vuelvo así ¿El qué? ¿Qué te refieres? Alguna Que quieras ver Que quieras ver Mucho Después de volver a revisar La de The Blood of Walls O sea La segunda Aunque no la dirija El mismo director Pero yo quiero verla Esa es una Por ejemplo Tengo ganas de ver Tengo muchas ganas De ver también La de Edward Wright La de Last Night in Soho Yo también Es un director Es un director Que me gusta mucho Sobre todo Cómo trata la música Ya lo vimos En todo lo que es La trilogía del corneto En la de Baby ¿No? La de Baby Driver También Y en esta Parece que Bueno Que también La música va a ser importante A la hora del montaje Pero Se pasa un poco A género Más de misterio ¿No? Terror Quizá no Bueno Aunque hay alguna escena El visual A lo mejor Sí Sí, sí Hay mucho Hay mucho rollo Colores ¿No? Rojos Neones Hay muchas producciones así Hay mucho así Visualmente Tiene que estar bien Y No sé Que la de Last of World Si la dirige Si la Easy ¿Ah, sí? Yo pensaba que no O sea No sé En las bases de datos Lo ponen como director ¿Sí? Ah, vale Pues No sé por qué Había entendido De hecho En el con pasado Que me comentaste Que no la dirigía Es que yo creo Que habíamos comentado algo Pero que O lo diríamos muy rápido O algo pasó Pero Bueno Pues entonces 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 genial No sé La verdad es que Tengo bastante De animación Ya estuvimos hablando Las de animación Estoy muy motivado Por verlas Me he apuntado Todas las que he podido De animación Japonesa Me refiero Yo la japonesa Y Y Y alguna No Occidental Hay cosillas Curiosas por ahí La de como De spin-off De Ay ¿Qué era? Esa que es como De tribus De spin-off night De spin-off night Que es Es animación Pero una animación Así como muy Sí De tribus Esa de que dices tú La de tribus Es como muy loca Que es Sangrienta Sí Tiene pinta de ser De esa animación Estilo ¿Cómo decirlo? Estilo La de A ver No va a ser ¿No? Pero Estilo esa de los 90 ¿No? A lo de Pero no estaba La de Metal Heavy metal Heavy metal A ver Seguramente no lo sea Porque no será Rotroscopia loca O a lo mejor sí Es que la imagen Es tan Es tan Uf Tiene pinta buena Da la sensación Como que las han pintado Encima de los actores ¿No? Por eso Una un poquito Rotroscopia Y tal Entonces Pues yo que sé Tiene una pinta Súper curiosa Y hay Alguna más Incluso en Stop Motion Aparte De la de De la de Junko Y tal Y no sé Hay cosillas De animación Yo es que Stop Motion Para cortos Bien Pero no sé Si una pelita larga La aguanto muy bien No sé No sé Tampoco Tampoco he visto Tampoco me he puesto Demasiado A ver que más The Trip Del Wirkola Del señor Wirkola Con la Con la Magnífica Se me ha ido el nombre Siempre que tengo Alcón se me van los nombres Y a mí Hoy ya estamos La que También la que hace Lam Que es curiosísima El corderillo Ahí Que lo visten De niño Con su ¿Eh? La de Lam No me han apuntado No me han apuntado A ver Que estaba ahí Me llama la atención Pero yo no sé Si es que no me acuerdan Los horarios Pero no la tengo En la lista A de Lam Yo Yo Bueno Nosotros Porque es que nos parece Muy curiosa Porque empieza Como un poco Película así Más tipo Moderna Pero Pero luego da un giro Ahí te ponen música Cachonda Y sale ahí El corderillo Vestido de niño Bueno Sí 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 La verdad La verdad Es que La verdad Es que Tiene buena pinta No sé Hay Hay muchas películas Que Están bien La de Soycheon La de Sangimu También tengo ganas De verla Asiático Es interesante Casi todo La única Que me da miedo Que no sé Cómo enfrentarla Es la de Death and Beautiful La taiwanesa Países Bajo Barra Taiwán Taiwán Bueno Porque el trailer El trailer Nos mostraba Poco De salida Era el concepto El concepto Es cachondo De poner precio A cada familia Que sale Pero a ver A ver qué es Cómo es Claro No ve visión Son casi Dos horas Buah No lo sé Duro No lo sé Esa le tengo En fin Material duro Material duro Y tiene Creo que esa pasó ¿Por dónde? Va a pasar en el circuito Festival Evidentemente No sé si fue De Cannes Derroten No tal Que no la ponían ni mal En las críticas O sea Que decían que estaba Curiosa No sé qué Pero Era miedo Y bueno Y la última película Del festival Es una infantil Y cierro con Mike Y estoy Tremendamente contento Pero El sábado El sábado El domingo Porque yo viendo El programa del domingo Me he quedado picueto Picuet El sábado El sábado A las 11 de la noche Es una peli infantil Yo la tengo ahí Yo la tengo ahí Ahí está La vea al final Es otra cosa Pero ahí está Bueno Que la vea Que consiga entrada Por ejemplo Ya es otra cosa Bueno claro Claro Ahora nos queda Ahora queda la batalla Del miércoles Ahora queda Yo me hago De la Pero luego Luego qué Luego Jorge Ya cuando lo tienes todo Ya Sí Pero cuando ya lo tienes todo Ya En la gotadera A pillar Entra Palani Sinsojo O para Bueno Prisiones de Godland Yo espero que Los pases de las 9 de la mañana También entren dentro del pase de prensa Que si no Ya Me he cogido casi todos los días Bueno varios días a primera hora Yo tengo casi todos los días a las 8 de la mañana O sea que Que no puedo ver la última y ver la primera Yo se me ha dormido Entonces pues Me pillé alguna de última La de La de Hostia como estamos hoy La taiwanesa Que no es de zombi Que es de De gente que se enfada muchísimo Y la he leído para De sadness De sadness Y esa Los pases medio en condición Eran nocturnos También Eran de las 10 A las 11 Pues midnight Y Nada bueno Estoy cuadrando cosillas Pero bien Bueno Pues Veremos 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 Saldrá un buen festival Pero se ha notado lo que comentaba Ángel Sala El otro día En En el directo que hizo por Instagram De que había Que Se acerca más A esta normalidad A un festival más Como antes Porque hay más películas Hay más proyecciones No han puesto Las sesiones De maratón Para ahorrarse problemas Pero sí que Se nota que 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 se acerca un poquito más A lo que era antes Ya Y es en mi miedo Porque la Sí El año pasado Bueno Pues sí que era Todo más Que justo Lo comentabas tú Es verdad El cual pasada Me decías Ah eso es mi miedo Y tal Y sí que Acuadrando y viendo Todo lo que había Dije Hostia Jorge tiene razón Porque sí que es verdad Que me recuerda ya Esto a 2019 O sea Un sitch Es ¿No? El ambiente en las redes Es muy sesgado El ambiente en las redes No se puede extrapolar Al ambiente general Pero el ambiente en las redes Es Es de sitch Es normal Sí Y no es Y bueno Nos guste o no No hay normalidad Ni hay normalidad en aforos Aunque no sé Como el día que se celebre Siye Igual se han cargado Las restricciones De los aforos Y resulta que dices Pues a vender Entrar aquí Como si no hubiera Un mañana Claro Puede ser Pero no sé Es que no sé Tengo que vivir El hecho de De que la prensa La pongan en solo En unos sitios concretos Tengo que vivir eso Para decidir Si me convence o no Es que estoy yo Escéptico Bueno Vas a ir Vas a ir Y lo verás Y ya está Es otro Es otro Yo ya te digo que Me he cogido Las películas Que quería ver Las he pillado Me las he comprado Ya directamente Cogimos un bono De entradas Y ya las tengo Numeradas La de Deep House Por ejemplo De la casa Encantada Sí, sí Es que la tengo yo En la lista Cómo no Y algunas más La de Bell Algunas que tengo por ahí Para asegurar eso Porque Las zonas de prensa Pues bueno No recuerdo bien Pero creo que en el auditorio Es el lado derecho ¿Sabes? Yo no sé No sé Porque no tengo ni idea A mí creo que me dijeron Que en el retiro Y en el prado Era arriba En el teatro Sí En el gallinero No voy yo nunca allí Y ahora me lo estoy Yo siempre voy ahí Me gusta O sea que yo estoy bien Yo arriba No No retiro menos Y si te meten Ahí a mucho Encima Dices Por abajo las numeras Y más o menos Las cuadras bien Pero por arriba Nos mete a todo a mucho Pero bueno Si hay poca prensa bien Pero ¿Qué año va a haber prensa? Pues la que quiera el festival Los acreditados Que quiera el festival Me refiero Ahí habrá pedido Todo el mundo Que pide siempre Me refiero Los que quiera el festival Acreditar Esos son los que van a estar allí Claro 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 porque Por ejemplo En Es que es poca foro Si hay una sesión En En Retiro Arriba Tú sabes que hay poca foro Si hay mucha prensa Y es una Claro Va a ser Va a ser muy difícil Y van a dejar entrar Teniendo entrada Va a pasar eso Luego está el otro punto Que antes reservaba Había sesiones Muy concurridas Y dejaban muy pocas Entradas para prensa Porque la sesión Está muy concurrida Y un festival Quiere vender Entradas Y es comprensible Normal Totalmente Ahora si Se ha reservado La cosa arriba Las entradas para prensa Siempre son las mismas Sí Pues siempre son las mismas Entonces pues eso Va a haber sesiones Que Va a estar más tranquilo Va a haber sesiones Que allí nos vamos a tener Que dar de hostia Pues no lo sé Bueno No Eso ya te digo Que sí Pero por ejemplo Si Hay sesiones Entre semana Ya sabes Cuando Sitcher está más tranquilo Pues es prensa Te vas a poder ir abajo Porque va a estar Bueno Pues de A lo mejor Te puede Lo del auditorio Quedarse en la puerta Esperando Y cuando cierres la puerta Te metes Y que a lo mejor A los 5 minutos Llega el tío Con la entrada Y gastarse En mi sitio Yo nunca Yo no soy de hacer eso Yo sí Me siento en un sitio Yo tampoco Y a eso De que taponaba En el pasillo Del auditorio Para pasarse Al otro lado Pues muy bien Me parece bien Pero No sé Tío Yo qué sé Sí No termino de ver eso Es cuestión personal mía Me refiero Que no Pero bueno Ya está Simplemente que voy Suspicar Voy con miedo En fin No vayas con miedo Voy con miedo Así No Hombre no En fin Pues Por aquí estamos tú y yo Y alguien más Habrá Por aquí estamos Bueno está Mazda Por aquí tenemos a Mazda Creando expectación Porque Hoy hemos creado un poquito De expectación Así un poquito de ¿Por qué empezar a las 6? Si se puede empezar A las 6 y 5 Mejor Sí Joana la tenemos aquí En Ascuas también No es suficiente Con esperar dos semanas Y nos hacen sufrir un poco más Pero quien espera dos semanas Pues ya da igual Mi culpa Son Ya da igual ¿no? Si te has esperado dos semanas Pues ya da igual No vienen de unos minuticos Bueno Aquí están Dicen que nunca estaré Si el cone es bueno Es un dicho bueno Vamos a ponerlo en las paredes del cone También ese Oye ese es guapo Ese Nunca hasta Ese está muy bien Ese está muy bien Y Dos buenas películas Que tenemos aquí en el cone Maravillosas Que vamos a Estar hoy A tope Tenemos por aquí a Eloy Eloy Khan Saludos Amigo Saludos Desde el cone Y Ha ido comentando un poquillo Conforme estábamos hablando aquí De eso Que también La de Soi Chan Tiene un pintón Limbo A ver que sale Porque luego ya puede Puede pasar lo que sea Pero a priori Solo con Con lo visual Ya mola Una cosa maravillosa Y Eloy también Es cauto Es cauto Con el tema Sinche Eloy Somos cautos Yo creo que hacemos bien En ser cautos Al final lo pasaremos Tupendísimamente Pero Seguro Es normal Yo también Nosotros fuimos el año pasado Y Estuvimos muy bien Sí que es verdad Que era Lo que recuerdo de Sitges Es el olor A desinfectante ¿Vale? Tú cada Sitges Cuando piensas ¿No? Pues te da el olor Al retiro O yo que sé Tienes varios recuerdos Pues del año pasado Ese olor ¿Sabes? El aereo condicionado Y el olor A desinfectante Es Sí, sí Es un poco No sé ¿Sabes? Raro 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 Pero bueno Estuvo muy bien La gente Pues eso Salía Un poco como pasó en Big ¿No? Con mascarilla La gente no hablaba demasiado Era un poco Se esparcía un poco más Y tal La cosa es que el año pasado La afluencia Era mucho más regular Porque mucha gente No fue Este año es que Bueno Yo creo que este año Va a ir Todo el que quiera ir Bueno Pero quizás Pues si juntas eso Con ciertas restricciones Pues va a ser Precisamente el año Complicado Justo este No el pasado Que ya era raro Quizás el complicado Sea este ¿Sabes? Bueno Bueno Ya está No pasa nada Y luego Que me va a dar Cosa El hecho Porque si tú tienes Entrada numerada Ahora resulta Que los únicos Que van a hacer cola Vamos a ser los de prensa ¿No? Los únicos Que van a tener que ir Una hora antes Si no nos han dado Entrada numerada Para decir Por lo menos Me voy a sentar arriba Me voy a sentar En un sitio Que me guste Van a tener que ser Los de prensa Sí Se supone Que vamos a hacer algo Para promocionar El festival En fin Historia Historia Dice Mazda Que el miedo Hay que dejarlo En las pelis Bueno Hay que dejarlo allí Hay que llevarlo El miedo Hay que llevarlo Pues muy bien Amigos ¿Has visto algo Por ahí Estas dos semanas Que quieras Recomendar A Mazda y a Elu Que están por aquí Y bueno Y Johanna Pues Seguí con mi reencuentro Con el anime Estoy muy anime Jorge Me he vuelto ahí Al tope Estoy animado Me pillé la suscripción Del Crunchyroll Es que hombre Y a una vez que te pilla La suscripción Ya va la cosa A tope Acabé Bueno Estaba con la He empezado ahora La de Jujutsu Kaiden Jujutsu Kaiden Sí Que es una serie Es una serie Sobre hechiceros Maldiciones Que luchan contra Maldiciones Y está muy bien Porque Tiene su humor Tiene sangre Tiene violencia Los combates Son espectaculares Pero tiene Tiene un punto En los escenarios Y en el trato De De algunas cosas Del jota horror clásico De los 2000 ¿Vale? Incluso las letras Las letras Que Que salen El logo Es muy Típica peli ¿Vale? De De Si te fijas En las letras Del poster Que son así Como muy Muy Y la verdad Es que la estoy La estoy gozando Mucho por eso Son pequeños Matices De No sé Van a Van a Cargarse una maldición En un edificio Pues los escenarios Son así Muy Húmedos Que a veces recuerdan A Dark Water O a pelis así Luego Bueno No deja de ser Una serie de anime Con que si tienen La energía maldita Poderes Etcétera Etcétera Pero muy Muy guapa La serie La verdad Y Y nada Seguido leyendo Algún que otro Manga Y he visto Bueno He visto cositas De Netflix Porque me he estado Cuadrando el tema De Sitges Y demás Y nada En Netflix Be Kate Que no es asiática Pero Yo también No es asiática Pero han hecho un buen trabajo En el tema de Japón Y me gustó No pasamos bien Y ya está Sí, sí Bueno Por eso Porque No sé Tiene Tiene un buen Buen gusto En En Todo el tema Asiático En esa película Incluso que se ve Tokyo Ghoul En el edificio La banda sonora Todos los actores Que salen Yakuza Está muy bien Junkin y Mura Hombre Siempre ahí Está guay La Winstead Que he visto muy bien El papel Está bien Sí, sí, sí Y ya está Y vi de All War ¿Te acuerdas Que me la comentaste El otro día? ¿Cuál? De No, bueno No me lo comentaste Esto me lo comentó Otra persona De All War De All Gar De All Gar También en Netflix De Ah, vale La de la Charlize Theron La de la Charlize Theron Sí, sí Está guay Me la esperaba peor De hecho No, sí Yo soy muy Yo soy muy fan De estas películas De acción Que saca Netflix Y a mí me gusta mucho Me lo paso muy bien Son un poco Bueno Es como un boom ahí De acción Que Bueno Vivimos en Los 80-90 Me refiero Mi padre me lo comenta Incluso Bueno, como estoy gozando En Netflix Que sacan un montón de pelis Ahora de estas De acción Que me gustan Vale Separando las distancias ¿No? Pero Está bien Que saquen Este tipo de Ha habido Todo Siempre Ha habido Cine comercial Cine comercial Me refiero En películas De producción rápida Cacharrera Para la diversión De la gente Antes se la hacían En el cine La mayoría De la mayoría De cien De cien De yakuzas Que vemos Quizás Un Fukasaku Más estricto Pero El Nikatsu Action Con Yoshishido Con El Tokio Nagaremono Sin ir más lejos Eso se producía Eso era Factoría Ahí cada mes Salían 5 o 6 La estrenaba La Nikasu La Toei Se estrenaban Y otras 5 o 6 Y el Niku Está en Corea Haciendo películas Del oeste O lo que sea A finales De los 60 Y cine comercial Ha habido siempre Solo que cuando Rumpió la televisión Y el vídeo doméstico Pues el cine comercial Bueno Llamémosle Cine de producción En masa El barato El de vamos a divertirnos Pues pasó mucho A televisión Los costes Eran muy reducidos El acabado No era de cine Pero eso Y ahora están Las plataformas Muchos cines Cacharreros Que se llaman Pero que lo ves Te lo pasas bien Echa un rato bueno Pues tírales Es lo que comenta No Justo cuando estabas hablando Digo mira Lo que dijiste De la Nikatsu De la película Que vimos Y tal Que ahora Con el cine Plataformas Pues tienen una forma De trabajar Mira curiosamente Como antiguamente Se hacían En películas en masa Que tienen Que van haciendo Es una cadena Y las van sacando De fácil consumo También las plataformas Chinas Pero bueno Eso ya es una locura Una locura Antes las hacían Para cine Pero aún así Reducían los costes Todo lo que podían Y salían películas Clónicas Dices Pues si vas a hacer Una Yakuza Rueda Rueda más tiempo Y hacemos Tres películas En vez de una En vez de rodar En dos semanas Rueda tres Y ya vamos Remezclando Y haces tres películas Y así Y eso No hay nada inventado Cuando habla la gente Es que habla al cine Cacharrero Cacharrero Había antes también Siempre Madre mía Lo único es que bueno Los tiempos cambian Evolucionan a otra cosa Vuelven a recuperar Cosas de antes Al final es un Es un Es un vórtice Que va dando vueltas No Justo lo hablaba Con un compañero Que si va a desaparecer Lo físico Que si tal Y le digo Siempre Siempre lo mismo Siempre lo mismo Al final Mira Ahora ha vuelto El vinilo Y un montón De mercado De vinilos De coleccionismo Y la gente joven Por ejemplo Ahora Usa mucho El tema digital Pero quizá A lo mejor Cuando maduren Y tal Y vean A lo mejor El valor De lo que es Hacerle Comprarte Una película Y tenerla En físico Un libro Y tal Porque Puede ser Que vuelva Otra vez El boom De lo De lo físico Porque ahora Estamos en la época En la época Digital y moderna Y la gente joven Que son Un poco Los que están viviendo Ahora todo esto ¿No? Pues Están acostumbrados Al digital Nosotros sí que Tenemos una trayectoria De De varias ¿No? De varias épocas Hemos vivido cambio Hemos vivido Cambios Hemos vivido Mi primer ordenador En el instituto Claro Claro Y yo Sí Sí Pero lo que Lo que me refiero Es que Es eso Nosotros hemos vivido Cambios Y hemos ido Aceptándolos Y hay mucha gente Joven Que está acostumbrada A lo digital ¿No? Las plataformas Y es normal Pero eso Pero eso no quiere decir Que toda esa gente Sea coleccionista O yo conozco Amigos Que Mucho más jóvenes Que yo Que Empezó a coleccionar Hace cinco años Videojuegos Es que antes Solo consumía Todo digital Pero Ahora me gusta Ahora he empezado A coleccionar Bueno Al final Todo se recicla Y va Va volviendo Al final es eso Las cosas Bueno Les cuesta más Hoy en día Les cuesta más Desaparecer Que en otros momentos Sí Y yo de asiático Esta semana Bueno Estas dos semanas Solo he visto una Que destacaría Que es precisamente Hitman Ajen Jung Ajen Jung Y está Está graciosa Ya te lo dije Está muy bien Yo me lo pasé muy bien Y la acción Está muy bien La acción Está muy bien Se le va un pelín El tramo medio Mete ahí un dramilla Un no sé qué Ese tipo de meter drama Casi de decir De película seria Y luego romperlo Con un chiste cutre Dice Uy Coreano Se ha balado ya Bueno Pero ya sabes Me alargo un poco Tramo centrarse Me alargo un pelín Pero Muy bien Muy bien Está muy divertida La verdad Sabes que El formato coreano No al 100% Por supuesto Pero en muchas producciones Es como que Tiene que Tiene que haber Ese toque de drama Que gusta al público De allí Porque siempre Vemos Mission possible Mi formato es ese Sí Claro Sin tanta tontería Tú vas A reírte Está bien hecha Tiene tus cosas Pero vas a pasártelo bien No hace falta meter Tres trozos de drama lacrimógeno Porque haya que meterlo En una comedia estúpida Pero bueno Sí porque tiene un humor No sé Una película que Está bien Está guay Está muy bien Está muy bien Y poco más He visto más cosas Pero bueno Eso es lo más Eso es lo más Eso es lo más Lo más Eso es lo más Que destacaría en el Kwon Que destacaría en el Kwon ¿Qué comentarios tenemos por aquí? Eloy Gracias por la recomendación De Tokio Revengers Tokio Revengers De nada Es que Salió el Ay Jorge Que salió el último capítulo Y madre mía Cómo nos han dejado Ay Y Hangar Qué buena Qué buena serie En serio Está muy bien Es Tiene Y es drama Es dramática Es una serie Que tiene carga dramática No es aquello tipo Venga nos pegamos Y la evolución De los personajes Es muy guapa Yo estoy gozando mucho Bueno Lo ha gozado Claro Porque ahora Son 24 capítulos Esperar que hagan La siguiente temporada Al Guaran ¿No? Si os han dejado Un click hanger bueno Al Guaran Digo yo Sí, 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 sí Si no es para matarlos Uy Espérate Que Johanna empieza aquí Johanna nos ha dejado aquí Que ha estado viendo ¿Verdad? Que ha estado viendo esta semana Dice que vio Pimac Pimac Si Pimac Es que hay varias Hay muchas de Pimac Pero si Pimac Es esta que empieza Casi como una comedia Con los chavales Que están en la guerra Con un tupé así de palmo Sí La historia de Pimac De la novia Fantasma y tal Fantasma Eso a mí Yo me lo pasé muy bien Con esa película Muy divertida Sobre todo cuando se asustaban Como gritaban Cuando se asustaban Era muy cómico Con sus pelos ahí Siempre el personaje Tiene la voz súper cargante Que está así gordete Y es muy divertida Pimac Sí Y mira Johanna nos confirma Esa Pimac Precisamente Pimac es una leyenda Bueno Que se adapta en el cine tailandés Mil millones de veces Y hay muchas Muchas películas Sobre el tema Pero esa particularmente Está súper divertida ¿Qué más ha visto? Sospechoso número 12 Netflix Hablamos del otro día De... Comentamos Que lo había visto yo Y pone aquí Johanna Estilo Agatha Christie Con un muerto Y varios sospechosos Pero le faltó desarrollo Más una crítica A la vida posguerra En el país Le faltó desarrollo Y a mí El corte El chanca No... No... No me convenció No me convenció Llevó La segunda parte La llevó demasiado al extremo La llevó tan al extremo Que en mi opinión Quedaba casi Una caricatura Que sí Que tú quieres exponer Lo comentábamos El terror del momento Lo mismo que de tensión En Taiwán Exponía el terror del momento Con los arquetipos Del cine de terror Aquí lo hace de otra manera Pero el otro queda ahí Tan obsesivo compulsivo Y tal El personaje clave Que te ha quedado Pero bueno No está mal En mi opinión No sé La tengo pendiente De ver Cuando la vemos Tú véala Véala El principio está bien Le cuesta arrancar un pelín Pero yo qué sé Dice oye Y es muy Agatha Christie De verdad Es muy Empieza y digo Tía Qué curioso Pues Pues la veremos Porque en casa Eva Es ultra fan De Agatha Christie Bueno El principio está bien Luego el cambio El cambio es estimulante Es curioso Porque te sorprende Pero luego eso Que lo fuerce Es decisión de cada uno Pues entras o no entras Supongo lo típico Es que eso Que te parezca excesivo O no Entras Entras Porque está bien Y es estimulante Pero es que te parezca excesivo Como lo trata Ya También vi Joana También 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 ha visto Long Life The King Long Life The King Me encanta Del director De Outlaws De Outlaws Está muy bien La he recomendado por aquí Y yo Y a mí me gusta Y Joana se está gozando Netflix Porque están poniendo Parece ser mucho Cine de terror De 80-90 Menos en Latinoamérica Y hombre Eso siempre es bien Netflix siempre ha sido Una plataforma muy de género Yo siempre he dicho Casi todos los originales De Netflix Acaban siendo de género Sí, sí De género De hecho el otro día Vio Eva Intrusion Que le gustó bastante La recomiendo De aquí La nueva Que es una Ya la veréis Intrusion Es una película así De misterio Y cine negro Y le gustó bastante Ah, qué guay Es un estreno de ahora Y es también de género O sea que al final Es lo que comentan No hacen aquello Tiene mucho género Y películas fantásticas De terror Está muy bien Acción Eloy Tiene esperanza En el sospechoso Número 12 Ya hemos comentado Tras el fiasco Que me pareció Atrapado en el túnel Pese al reparto Atrapado en el túnel Es de Tanne La de Baeduná ¿Entiendes? Sí A mí me gustó mucho A mí personalmente Me gustó muchísimo A mí también Lo que pasa Es que esa película No sé Yo me reí bastante Con esa película Porque de hecho Tiene 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 Momentos de Y con la otra Intentando No sé qué Se monta una curiosa A ver No una comedia No es una comedia No es una comedia La situación Te deja Te deja así como diciendo Me río Sí pero Pero que no No es un survival Serio al 100% Porque el protagonista Que está dentro del túnel Empatizas con él Y te No estás sufriendo Aquello que es Típico Tú te imaginas Un tío atrapado En un túnel Corea Pues puedes pensar Hostia La verdad Va a ser esto Potente Y no Y tiene Ahí nos morimos Sí Y quizá Pues bueno A mí me gusta mucho La vimos en Sitges Bueno supongo que tú también Exactamente La vi en Sitges Y yo me lo pasé bastante bien Y eso Quizá eso Si te espera un De intrigas Y más Bueno intrigas Sí Un thriller Un survival Mucho más crudo Mucho más Pues te sorprenda Ver que no Que no Tampoco una comedia Tampoco Mission Possible Tampoco una comedieta chunga Pero que tiene Ese doble juego Irónico Claro Entre con un toque De comedia negra Con el perrillo Con el perrillo Con el carrete La verdad De una por ahí Como pollo Su cabeza A mi marido Y Y entonces Tiene ese punto Que utiliza la comedia negra Como crítica Y La crítica a los medios Mucha historia ahí Que es curiosa Curiosa a mí Pero eso Que puede Que te esperara otra cosa Las expectativas son lo peor Del mundo Y aparte Podrás ver una película Y Claro Te saca Aparte me gusta Sobre todo Que Corea Nos llegue Porque claro Hubo un tiempo Cuando en el boom A ver El boom Me refiero Que tú sabes Cuando te digo Jorge Que siempre Las películas filtradas Que venían Eran todas De más o menos De mismo género Los thrillers El no sé qué Y era como Hostia Te hacías la idea De decir Corea Madre de Dios Aquí Que luego hay muchas cosas más Hacen un montón de películas Que no llegan Y que vengan No queremos Y que no queremos Claro Todo el tema del soft porn Y cosas independientes Y tal Que hay cosas chulas Los dramas lacrimados Que no Allí llorando Con la boca así llena Los carrios llenos Me estás dejando Y comiendo ahí llorando Pero que ahora lleguen películas Como Mission Possible Como Stream Job O la de The Tunnel Que son películas Que Que son un poquito Diferentes Incluso la de Ashford Que a mí me gustó mucho Que era una Que parecía una peli americana Pero Aquella del También mucha comedia Ashford También mucha comedia Y mucho chascarrillo Tiene mucho chascarrillo Claro Que Me gusta Incluso Yo sabes que defiendo Península Incluso cuando vi Península Dije vale Venga Serie de videojuego Pam Y la disfruté ¿No? Porque Porque sí Porque también La cinematografía Coreana Tiene que hacer Otras cosas diferentes Y también tienen cabida Otro tipo de proyectos Que no sean mejor Para el Changwok O el thriller coreano A lo de The Chaser ¿No? Pueden hacer otras cosas diferentes A veces salen bien A veces salen mal Pero Que totalmente Es respetable Que no tenga gusto De Tunnel Que no lo digo aquí Por favor ¿Es el carnet de Kwon? Tómalo Toma El carnet de Kwon Aquí tiene todo el mundo El carnet Bueno Espera ¿Tú has estado en Twitter Esta semana? ¿Has coscado un poco De los chascarrillos De los cadramas Esos que ha habido por Twitter? Estas Este par de últimos días Esta semana He estado súper liado Y no he podido hacer nada De blog Ni estar O sea que tendré que Tendré un mogollón de ¿Cómo se llama? De De menciones y de cosillas De menciones y cosas Lo que sí que vi un día Que no sé qué os pasaba En Facebook Que no sé quién decía Es que había pasado en Twitter Historia rara Bueno Estabais ahí Sí, lo leíste a lo mejor Las C-series Y los C-dramas No me enteré de nada Sabéis Que no sé Ay, si es que Dan ganas de ¿Tú te acuerdas Que aquí comentamos En su día Cuando salió El tema de Del libro Este de cine coreano ¿No? Ah, sí, 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 sí Yo decía que Me daba un poquito De miedo Si era un producto De momento Si está un poco Más desarrollado No lo he leído ¿No? Lo recuerdo Claro Pues la La autora La autora Bueno Tiene Digamos Instagramer Porque tiene casi 200.000 seguidores En Instagram En su perfil Que supone que habla De cultura coreana De De No sé De todo un poco ¿No? No solo de cine Ni nada por el estilo Entonces pues no sé Parece ser que Que esta mujer Yo no No la sigo No No me entiendan mal Pero que Genera polémica Ella en sí misma Genera un poquito Polémica No parece que Que esté la cosa fina Entonces parece ser Que Propuso Entre Instagram Twitter y tal Que los cadramas Por ejemplo El juego del calamar Producción Netflix Sí Que no era un cadrama Y ella lo proponía Que se llamaran K-series Porque los cadramas Tienen unos arquetipos Que dan solo una temporada Que no sé qué Entonces pues que ahora Eso está evolucionando Un poco más A cosas occidentales Y que entonces Pues si no se emite En la televisión coreana Sino que se hace Para plataformas Y tal y cual Aunque sea puramente coreano Pues ella decía Que K-series K-series En vez de K-drama Todo el que le contestó Fuera de buena o de mala Todo el que le contestó Diciendo que no le convencía Lo bloqueó En Twitter Acabó poniéndose El Twitter privado Y se montó ahí Como una Mucho cachondeo Mucho chascarrillo Mucho cachondeo Mucho chascarrillo En torno al tema De las K-series ¿Sabes? Claro Y bueno O sea Era eso O sea Bueno Realmente es una tontería O sea No Pero era Como decir Yo llego Bueno Será o se creerá Divulgadora Y tal Será ¿No? Todo el que divulga Lo haga mejor o peor Divulgará Yo no opino el contenido Y Pero claro Propone eso ¿No? K-series Te cojo y te dice Bueno Parece un poco Que no Parece que tenga mucho sentido Sobre todo porque estás Cogiendo una palabra en castellano Con Con la K De Corea Y no sé qué Y tú en vez de responder En vez de debatir En vez de hacer lo que sea Una persona que ha escrito Varios libros Que supone que divulga Que tal Por lo que hace es bloquearlo Y piso facto Ping Fuera Y sin decir Sin explicación ni mediación Uy No está de acuerdo conmigo Bloqueado Y Hostia Pero es que hay gente Que ni le contestó Le dio a me gusta Al comentario Que no estaba muy bien Y lo bloqueó también Bueno porque A ver Pues Yo Era más de cachondeo Que de otra cosa La polémica Era más de reírse De la situación Que de otro concepto Pero curioso La verdad curioso Bueno Son polémicas Que ocurren A ver Realmente Bueno Me parece una tontería El hecho De caseries Esca drama Pues bueno Supongo Pero claro Cuando tú tienes Tanta influencia Al menos En 200.000 personas Mínimo Que tienes en tus Claro cuando Cuando tú Pones algo Que sabes Que va a generar Polémica Porque hay puristas De los cadramas Hay gente Lo cantó Los lados Entonces Al final Hay gente Que por la red Ya sabes Como son Hay gente Extremada De todos Los bandos Entonces Si generas Algo Es decir Pues esto ahora no Es así Porque lo digo yo Va a haber polémica Seguro Entonces Quizá O buscaba la polémica O se le fue de las manos Y dijo No quiero historias Aquí No Creo que Bueno O se le fue de las manos Creo que es lo típico De yo digo esto Y lo digo Y creo que llevo razón Y no acepto Que nadie me diga Que no llevo razón Pero Sin ser nadie De ogro Ni nada Es simplemente Yo creo esto Y te dice alguien No Y dice Pues yo creo que sí Y te bloqueo Prefiero no leer Prefiero no leer Opiniones Contrarias a la mía Lo cual es la burbuja De No sé Claro Lo que sorprende es eso Que si Ha hecho varios libros Y tal Pues bueno Pues quizá sorprende El que El que no También es lío Sí Que no Que no conteste Pero al final Es algo que Bueno En Twitter Hay Hay millones Es lo que digo Hay gente Que salta Por cualquier cosa Yo por ejemplo Que estoy mucho El tema de los videojuegos Es una locura El tema de los cómics También Bueno Hay gente Es un Yo me lo pasé muy bien Yo eché una tarde noche Buenísima Viendo ahí Las reacciones Que pasaban ahí Como iba Que me ha bloqueado Claro Pero si entra De Instagram direct De estos Que arriba En el móvil Puedes hacer como un directo Que es grupo Que tú te metes Y hacen como un grupo Que te crea como un chat Interno Y tal Crearon un grupo Como de damnificados Se metía todo el que Habían bloqueado Se metía allí A decir Oye Que a mí también Bueno No Claro Yo me lo pasé muy bien Había una tonjilipollez Pero yo Claro Si te lo tomas Como lo que es Pues bueno Una tontería Pues venga Vamos a seguir un poco La salsa rosa Digamos De Twitter Lo que bueno Hay veces que sí Que es verdad Que es triste Porque de todos estos temas Pues bueno Surgen ataques Y movidas más graves Que por eso no me mola Mucho Por eso no le di mucha Importancia Y no me puse a investigar Porque no me gusta demasiado Esto porque Muchas veces acaban Otra polémica De Twitter Otra Pero bueno A mí me hizo muchas gracias Pensaba que Pensaba que iba a ser Que iba a ser algo Que había sido algo más De esto Pero bueno Al final fue Una cosa Una tontería Pero que no Que hostia Luego también Se habla Se habla mucho Porque después del libro de cine Sacó un libro Sobre aprender coreano fácil Y parece ser Se dice Se comenta Cuentan Que esta persona No sabe coreano O no De forma fluida Y dice Bueno Pues escribió un libro De aprender coreano Sin saber coreano Pues algo habrá pasado aquí Y ya pues Uno empieza a leer Y lee cada cosa Que da hasta miedo Y bueno Pues ya está Ya sabes Lo que quieras Eso me recuerda A una película Clásica Que sale Mi juego favorito Su juego favorito Muy antigua Occidental Bueno Que Es de un señor Que se hace famoso Por escribir un libro De pesca Pero no ha pescado En su vida Y el señor Se gana la vida Ya está Y entonces Lo invitan Lo invitan A un campeonato De pesca Pues tú imagínate Ya las diré Creo que es Su juego favorito O algo así Es una película Ultra divertida Su juego O mi juego favorito Búscalo Que la ha comentado Y tú imagínate Jorge Que al señor Al buen hombre Lo invitan a un campeonato Sí No Comedia romántica Su juego favorito De 64 Sí ¿Cómo se llama El señor El actor De Rob Hanson Y Paula Peskin Es una snowball Vale De esta que se va liando Sí Vendedor de aparejos De pesca Sí Y que El tío es vendedor De aparejos de pesca Lo creen un experto En pesca Y el tío no tiene Pudeidad de pescar Y claro Piensa que Lo invitan Al campeonato Y todos los señores Van con el libro De pesca Suyo Y claro Te imagínate El señor Pues bueno Pescando Bueno Una maravilla El tío yo no quiero Y el jefe lo obliga Os lo recomiendo A todo el mundo Es una película Increíble La voy a pincharla La estoy viendo yo Voy a pinchar Sí Es increíble Y claro Con todo esto Hablando del tema Con todo esto De hacer algo así Si realmente No hablas coreano No hablas O no eres No tienes No tienes Experiencia De lo que has escrito Te pueden salir Algo como esto Como la película Que te inviten un día A hablar coreano Realmente en el libro Hay dos autores Ella Y una coreana O un coreano No lo sé No sé si es Vi que había dos nombres También su pareja es coreana Igual lo escribió el marido Bueno Sí Bueno Quizás ponga solo La imagen ella Claro Si tiene tantos seguidores Se comenta Se comenta por ahí Que De hecho lo leí A una cuenta Que me gusta a mí mucho Que divulga sobre Corea Es investigadora Y tal Y divulga sobre Corea Y leí un comentario Sobre Escribir un libro Y lo relacioné Después En esta polémica He relacionado Aquel comentario De Gente que escribe libros Sin saber El idioma Lo he relacionado con Durante esta polémica Y ya tonta Pues No me miedo De la risa Es que más Por eso Por eso Por eso no te has visto peli Porque te has estado De ser los homes De las redes Investigando Yo me metía Y venga Aparece el comentario Qué risa Investigando Mira A ver Pues esto puede ser esto Te lo has pasado bien Eh Te hemos hecho un ratillo Claro que sí Me he pasado al Nio Ojo Me he pasado al Nio Al Nio Juegazo Muy bueno Tú lo jugaste Te pasaste el modo normal Y ya O seguiste jugando En la Senda del Fuerte Bueno Estoy jugando En la Senda del Fuerte Pero ya cuando El New Game O sea El New Game Plus este Voy Voy En la Senda del Fuerte En el New Game Plus Sí Yo en la Senda Yo Es un juego que tiene Un endgame muy malo Muy malo Terrible Mola ¿No? Mola subir Al Al Espíritu Guardián Cuando te dejan subir Sí Mola mucho Mola A mí el concepto Me molaba En general Me mola Pero todo el N-Game Todas las pantallas Son O enfréntate A dos bosses A la vez O enfréntate A ola Así Constantemente Digo Pues yo un juego De oleadas A mí no me llaman La atención Bueno pero Y no Y no Lo primero Primer comentario Lo que es un típico Souls ¿No? No te enfrentas A ver este tío A la vez Que te ves en la mierda Lo que le pasa Todos los souls Tipo Y aquí lo que hace Es ponerme a cinco tíos A la vez Porque quieres que La dificultad sea Que me cargue yo A esos cinco tíos A la vez Pues me parece mal O sea No Ahora entiendo Las críticas Que se hicieron Al juego En su día Y es por el N-Game Hay mucha gente Que le gusta Mucha gente Que lo critica En En esos aspectos Que no Un juego Al final 100% A mí cuando me pusieron Dos de los bosses Más difíciles Que hay en el juego Juntos Dije Ramica de esta La Ramica Que es para salirse De la misión Me salí Y desinstalé el juego Y digo ya Ya lo hemos terminado Bueno Te has pasado La historia Está guay Y me lo gozó El folclore El folclore Todo el diseño Y el 2 está mucho mejor Le he echado 70 horas Entre una cosa y otra Sí, sí, sí Pero que Está guay A mí me gustó Me gustó Pero eso Digo, me ha dado pena Que el Endgame fuera así Porque digo No, no tengo yo No tengo yo ganas Hay muchos juegos Que jugar Para estar así Yo estoy Con el Lost Youth Men Que es como No, el Judge Men El Lost Youth Men Ha salido ahora Que El Judge Men Ha salido ahora Recién, recién Sí Que al final Es como una película De De detectives Y Yakuza Porque todo lo que es La saga Yakuza Y el actor Protagonista Es el Ay, ¿cómo se llama? El señor este Que está haciendo ahora Las películas Que son muy chulas De detectives Tipo ¿Cómo se llama? Hotel Masquerade La película Ahora saca la segunda ¿Cómo se llama? Búscame el actor Del De Judge Men El Masquerade El Takuya Kimura El Masayuki Suzuki ¿Actor? Sí Si no busca Judge Men Busca Judge Men El Takuya Kimura Sí, creo que sí Yo creo que el Takuya Kimura Sí Te juraría que también Claro, es que aquí No pone los sellos Pero que sí El Takuya Kimura Casi seguro Supongo Pues Al menos la primera parte Está muy bien De 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 esta serie Que creo que Bueno Bueno, esta saga de películas Ha estrenado Va a estrenar la segunda Que Típico de Detective Conan Este rollo así La de Masquerade Hotel ¿No? Dice Sí Creo que se llama así Yo tengo aquí A ver si A ver Sí, es esta Pues es el señor Muy bien Y por otra Pues muy bien Pues yo he empezado El Control No se lo conoce Control Típico juego de Remedy De Remedy, sí Que yo soy muy fan Del Alan Wake Fanático Incondicionado Pero Remedy Hace todos los juegos Igual Que básicamente Te pone Tienen fuerza visual Tienen Narrativa Casi de libro Casi de Como si fuera Una serie Bueno, el Alan Wake Era una serie Tenía sus créditos finales Cuando se acababa Una de las misiones Y cosas así Pero en el fondo Es un juego de tiro Punto El Quantum Break El Quantum Break Tremendo Quantum Break Hay capítulos de serie De imagen real Que tenías que ir viéndola Efectivamente Intercalados Tenías que ir viéndola A mí me gustó El Quantum Break No es perfecto Pero creo que la idea Era buena Y me dio pena De que no saliera el 2 Porque había una idea Y quedaba Apto Apto para 2 Pero ese Ese ya no sé Si lo veremos Pero bueno Típico juego De Remedy Tiro Y bien Lo he empezado Me lo estoy gozando La gozadera La gozadera Pues fíjate Sección Qon Games Aquí en un momento Hemos hecho Una nueva sección En un momento Y porque bueno Está por aquí Faina Que nos hable aquí De Aquí de Art De arte terapia O de lo que se tercie Que aquí Quien quiera hablar De lo que quiera Que escriba cosas Aquí en el chat Que paso a estar con Banda nos comenta Nos comenta Nos cuenta Que se ha pasado por el festival De San Cugat Y que había Mallorquina Y Heavy Metal Dice Que no había Películas asiáticas Pero bueno Yo lo he visto por Como era Son unos metal O como era Death of Metal Era La película que se vio Que de una banda Son así metálica Bastante guay Y me parece bien El resto Eloy nos confirmaba Que The Tunnel Si era la de Baduna Pero bueno Si claro Era un poco así Y tal También sobre The Tunnel Bueno La crítica a los medios Y ese guiño A la política oportunista Y quizás La ex primer ministra Bueno Tenía sus momentos The Tunnel Si Tenía sus momentos Si al final Es que Encuentro que es una Que parece A primera vista Que es una película Va a ser un survival Típico Y no Tiene sus matices Que te pueden sacar De la película O te pueden Meter de lleno Creo En este caso Pues mira Y tenemos aquí Repostera gamer Tenemos aquí Una repostera gamer Me ha quitado Me ha quitado El amarillo Que me gusta a mí Pero El rosa Me gusta a mí también También Tiene Es multicolor Que ahora tiene un canal De arte Muy chulo también Es una Faina Eloy Bueno Con lo que comentábamos De lo del bloqueo Y la polémica Que siempre Esto radical Es decir Yo estoy en Twitter No quiero Por muchos seguidores Que tengan No quiero escuchar Opiniones que vayan Encontrar en la mía Aunque estén Planteadas de forma normal No es que digan Tú eres idiota Mientras son bloqueados Fuera Pero Aunque sean planteadas De forma normal No quieres Pues pan Todo el mundo es radical Los que responden Tú eres idiota Y también Los que bloquean Para no leer Una simple crítica Es decir Pues yo creo que no Llevas razón Y bloquean O te lloran Tú y yo hemos visto A más de uno llorar Por Es que me dicen cosas Que espera Hijo Que no te digan a nadie Sí Y luego Y luego Gente Gente de que ha recibido Mensajes malos Yo gente Bueno De mi círculo Y tal Que les han herido Los sentimientos Por eso Por eso Que la gente Que A las redes No se le dan De tener miedo Hay que tener un respeto Porque tú cuando Es fácil Tienes un aparato Aquí pequeñito Pero tú Depende de lo que escribas Tienes mucha fuerza Hay que ir con mucho cuidado Hay que tener respeto Con lo que escribes Con lo que No Porque Porque ahí sí que hay Verdad que Y más cuando tienes Muchísimos seguidores Pero que muchos comentarios Se pueden malinterpretar Puedes hacer daño O al final Pueden ser divertidos Es una herramienta Como dice Eloy Que Que es bueno Que todo se va mucho Al extremo Que tiene cosas buenas Pero tiene cosas Muy malas Y destructivas En algunos momentos Que El lenguaje escrito Lo he dicho más de una vez aquí Pero en el lenguaje escrito El tono con el que se escribe No se lo da a quien lo escribe Se lo da a quien lo lee Claro Punto Yo puedo escribir Un chascarrillo así gracioso Y el que lo lee Se Porque él quiere Me va a poner Un tono de enfado O un tono De Que me estoy riendo de él Ya está Pero yo por ejemplo Por eso hay que Depurar los mensajes Al milímetro Efectivamente Yo por eso Siempre cuando Leo tus mensajes Aquello que me dices Es que a veces escribo Y se creen que Yo los interpreto Porque yo te conozco Claro Porque yo te conozco Y yo O sea Sale tu voz Digamos Yo leo Y lo interpreto Porque yo a ti te conozco Jorge hace muchos años Pero yo entiendo Que hay veces Que dices Hostia Pues pon un emoticono O algo Porque claro El que lo interpreta No en tu caso Sino en muchos Pero que Sí, en general Que sí que Yo soy como Yo soy como tú Que me pienso Y lo que tengo que escribir Para que esté todo Lo más ¿No? Que no se malinterprete Porque si pones Lo primero que te sale De esto Como hablamos aquí ¿No? Si no lo pones guionizado Casi que lo tienes que guionizar Un poquito Para decir Vale, que esto no Y hay veces Que haces algo A veces tienes que responder Grabándote con la cámara Y hablándole al tipo Para que te vea Y a la que contestas Con un poco de naturalidad Bum A lo mejor saltan Y tú Hombre No te lo tomes así Que no quería Y luego disculpar Y digo Pero coño Que la culpa también es tuya Que yo empatizo Hacia ti Pero tú también tienes que No ir con la escopeta a cargar No presupones Que todo el mundo Te va a insultar ¿No? No volcar Tus propias cosas Sean buenas o malas En el mensaje De una persona Y al final Es súper ridículo Escribir Unos tochos Solo para decir hola Por si acaso Alguien se lo toma mal Y dices Pues coño por culo Ahí vas Que se ha ido Mike Mike Has vuelto Ahora He vuelto ¿Qué ha pasado? Se ha ido un momento La cámara y ha vuelto Nos están hackeando El cuón Jorge Nos están hackeando Porque estamos hablando Ya demasiado Estamos hablando Ya demasiado De influencers Aquí de polémicas Y ya está Hay que dejar de hablar De gran hermano Tú Hackeo Se escribe con K Ojo Hackeo 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 Hostia Es que yo soy de aquí De Jaén Aquí la J Va que vuela Tenemos aquí A Faena Faena Que es la canaria dramática Que nos gusta aquí Eloy Que también es De por allí De los locales Recuerdo esa peli Mike Buenísima No sé qué peli estaba hablando Igual más que la de hotel Creo que por el momento Ha sido ¿No? Bueno Aunque repostera le gusta El cine clásico Quizá hable de O a lo mejor O a lo mejor la de otra Sí Quizá mejor Sí Quizá más hacia esa ¿Vale? Que como se nos quedan aquí Nos íbamos a hablar Bueno Aquí saludos Muy bien Y Faena Uy Faena Comenta aquí un poco El tema Candente Nunca mejor dicho Y perdónenme Ha salido solo No era mi intención Hacer un chiste Tema candente De la semana Volcanes Madre mía Me gustan los volcanes Me da miedo Cuando veo las imágenes Madre mía O sea El otro me tiré Me meto en la cama Digo Ay No tengo Voy a ver algo Y me tiré 45 minutos Viendo salir lava En la cámara en directo Yo cuando me Cuando me Estoy así aburrido Me pongo a mirar la cámara A ver salir lava de allí Madre mía Qué historia Qué historia Qué locura La naturaleza no se puede hacer nada No gusta No Vale Y Y eso Y a ver Cómo va evolucionando Vale El asunto Quantum Break Que lo empezó Final Quantum Break Está muy chulo A mí me gustó La historia Ya te digo La ejecución Pues ya puedes dudar más Pero que Está bien Juego de Remedy Los juegos de Remedy Son Como las películas de Netflix Bueno de Netflix Tampoco Porque están Más o menos Bien hechos Están más o menos Bien hechos Pero que Son genéricos Bueno las mecánicas Pero la mayoría Son genéricos Las mecánicas cumplen Pero Ellos Se han centrado En un típico En un tipo de juego Y Nos sorprendió Alan Wake Pero a pesar De la historia A pesar de lo que transmitía Era un juego de tiro Y luego ya pues Le vemos que todos son así Le vemos el plumero Pero Han sabido Hombre no sé Están chulos Y Molan Pero bueno Ya está Que no lo digo como algo malo Yo Remedy A muerte Sí Faina es multidisciplinar Por supuestísimo Mira aquí abraza Nos manda VirtualHug VirtualHug Que Abrazos virtuales Venga Venga MugaBlog Buenas tardes MugaBlog Buenas tardes Te veamos por aquí Por el cuón Bienvenido Bienvenida Primera vez que os voy en directo Saludos desde Chile Un abrazo Para Chile Entero De arriba a abajo Bienvenidos Bienvenidas MugaBlog No llegan Porque nos enrollamos Como persianas Llevamos una hora No hemos empezado todavía Básicamente el cuón Escúchame Que Ahora vamos a empezar ya Hablar de las películas O sea de las películas El día a día Sitges Y al final Siempre se nos va una hora Siempre Siempre Y ya está Que esa es lo que Dios quiera Bueno pero también También está bien Hay que dar la turra O las pelis Explicarlas al cien por cien A ver Claro La de Cine Club Sí que hablamos Un poquito más De todo Del final Y eso ya lo avisamos Con tiempo De que la de Macros Hablaremos un poquito más Claro Pero esta Intentaremos No decir Demasiado Pues Jorge Si quieres empezar Que sé que tú Este tema Lo controlas No sé yo ahora Pero es que hay más todavía Que aquí no se calla Ah vale Que todavía Ah magnífico Genial Que la gente no se calla Que la gente no se calla Hombre Me encanta Carnet para todo el mundo Carnet para todo El problema es que Cada vez hay menos empatía Y eso es así Faina puede subir Un dibujito Vamos Un dibujito De todos los cuadernos De arteterapia Que lo está Se lo está currando Guay Que tal Y que salte uno Y le suelte Y ya está Y se quedan tan anchos Bueno Que diga No son los colores Originales De la película De Miyazaki El búho Que sea rosa ¿Cómo que no hay Ningún búho Que sea rosa? El mío sale rosa Porque me da a mí la gana Claro que sí Y al final es eso Que esto es Que no Que no El con nunca muere Bueno Ya verás Morí Morí todavía ¿Para qué? ¿Para qué? La película de la pesca Buenísima Se lo va aclarando Porque digo Hombre Pues más cara de hotel Pues igual le gustó también Pero Uy Es que aquí se abren melones Aquí no empezamos hoy El E-Faction ¿Has visto el tráiler Del E-Faction De Cowboy Bebop De Netflix? Sí No sé Que el tráiler Es la intro Entiendo ¿No? Porque el tráiler Sí Está muy guay A mí me entusiasma Hasta niveles insospechados Lo que yo he visto Me entusiasma Está muy No sé Había Como Pasado esta semana Sí Que estaba Había pasado esta semana Y tal Había un poco de revuelo ¿No? Que también hicieron el Que me gustó mucho Que no lo pude ver El Tudum ¿No? El Tudum Esto de YouTube Que presentaba Netflix Todas las Todas las novedades Pero sacaron un montón de cosas Sacaron tal Y Mira Voy a ver lo de esto Que bueno Que está la gente Ahí en llamas Y digo Está estupenda La intro Tiene flow Ahí el señor Cho El señor Cho El otro Más respeto Por el original No puedes tener Tú tienes los actores Que tienes Y tal Yo creo que más respeto Hacia la intro O hacia el estilo Ese jazz De De La original No puedes tener A mí me gusta Y yo soy muy fan Está ahí Cabo y vivo Detrás de Detrás de todo esto De 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 las acreditaciones Que está aquí en la estantería Ahí está Cabo y vivo A mí me encanta Pero Pero claro Ahí entramos En ese punto Que tú y yo Siempre hablamos De 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 Mike De decir Si no eres fiel Porque no eres fiel Y si eres fiel ¿Hasta qué punto Rozas el ridículo Para el público en general? Claro Y actores occidentales En una serie japonesa Ya no quiero Y no sé cuánto Claro porque Por ejemplo El live action de Bleach A mí me gustó mucho Y estaba igual Caracterizado Todo El El live action Hablaba con uno Uno Es que este hombre Para hablar Era un poco radical Es que no hay ninguno bueno De adaptaciones Digo Si no Si es porque no lo hacen bien Pues que no Y si les ponen pelucones Para que parezcan Los de A esos Que llevan pelucones Digo Si Claro porque Tú coges una animación Y si quieres hacerle igual En live En vivo El cerebro Te está diciendo que no Eso es lo que le pasa A las películas El cerebro te está diciendo Eso no es verdad Y tú te lo puedes Estar gozando la película Pero tu cerebro Va a estar constantemente Diciendo peluca Peluca Va a tener una flecha En la película Aquí el tío pone peluca Porque tu cerebro Dice esto así no En animación Al cerebro Le da exactamente igual El cerebro le dice Que vuelen Que me da igual Las primeras veces Que ves una película china Dice Están volando Y el cerebro canta A mí ya me da igual Mi cerebro ya se ha acostumbrado Y ya cuando salen volando Digo Estupendo Estupendo Ahora empieza la película Pero sí que es verdad Hay life action Más fáciles Que hay que otros Por ejemplo Un Kenshin Es una serie más de época Y es más adaptable Más adaptable Que yo que sé Un Jatterman O un Terraformers O no sé Pero hay muy buenos Life action La saga Krauss Se va totalmente De 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 los mangas Sí que en la 2 Con la escuela La Hausen Los pelados Sí que es Eso sale En el manga Y tal Pero ni los protas Ni nada No tienen demasiado que ver Pero es un buen life action Y con esta De cabo Y vivo Pues bueno Pues sí Pues si son fieles Pues habrán cosas más ridículas ¿No? Más que ¿Cómo tiene por qué tanto? Porque Esto es ciencia ficción Y hemos visto barrenderos espaciales ¿Me entiendes? Mientras haya Un cierto presupuesto Para hacer Claro Los ambientes de ciencia ficción Correctos Los personajes Tampoco son Que te mueras de estrambóticos ¿No? No Pero tienen Pero tienen su punto Tienen la cicatriz El otro tiene tal No No dejas de ser Basado en un manga O en un anime Entonces Ah pero me refiero Que quizá la adaptación No tiene por qué ser tan compleja Entre comillas Es un Es un Es un terreno Claro Es un terreno Que a mí me gusta mucho El terreno de los live action Yo soy muy fan Me da Me da mucho Mucho de esto Cuando sale un live action Lo quiero ver Más o menos A mí me gusta mucho De hecho nos encanta La de 20th Century Boys Que creo que era Un live action Muy difícil de hacer Y lo hicieron Bastante bien Con muy buen presupuesto Y tal Sí que hay buenos Yo disfruté incluso De la serie B De los Atacos a los titanes Que aquello era Bueno Que lo vi Era súper 80 minutos Pero bueno Al final Es que Es complicado Hacerlo bien Y hacerlo bien Pero bueno La gente lanza Aseveraciones Y ya viniendo Hay que comentar Viniendo de Netflix Que hay a veces Ese cierto Res que mora Que las pelis de Netflix No molan Y Bueno O que tal Pero bueno Son pelis de plataforma Que No dejan de ser Pelis De plataforma Faina viene con el buen spam El buen spam De Mike y su chino Faina viene con el buen spam De Mike y su chino Ojo Aviso por aquí Y la semana que viene Le manda Mike La reseña de Grandmaster Grandmaster Con Carway Grandmaster Con Carway Me mola a mi la vida Bueno Yagos Pam Que yo voy a publicar ¿Tú tienes reseña El lunes Jorge? Yo no Yo hace ya Todo este verano No he publicado nada Yo No me lo pido Ahora mismo Asiateca está En stand by Extraño Si Bueno Nosotros igual Que tenemos un de estos Pero bueno Estoy que tengo ya terminada La reseña De Mo Song Hong Kong Capricho La segunda parte De esta La segunda parte De esta maravillosa Trilogía Porque tengo unas ganas De la tercera Os la recomiendo Está Buenísima Tú no has visto La primera tampoco Yo vi la primera En Sitge En una maratón Y la recuerdo Entre penumbra Penumbras De esas De cuatro de la mañana Al retiro medio dormido Esas penumbras Pues Me acuerdo Me acuerdo del tío Encima del coche El final Era en un puerto El final Era en un puerto El final De la uno Era en un puerto No sé qué pasaba Era en un puerto Estaba encima Del coche Desnudo Y con un panfleto De propaganda Que le tapaba O a pirulín Leía Y La verdad Que tiene Cosa Pues Te la La recomiendo Porque Tiene su Historia de yakuza Buena De humor absurdo Pero Adulto Es una película Que está muy bien Y bueno Sacaremos la reseña Vamos a ver Que esta gente No se calla Eloy ¿Tiene miedo A cabo y viva? Bueno Miedo tenemos todos Ahora Escúchame Ahí Lee Fasten ¿Se dijo? Madre mía Ah no La próxima La de Spriggan Entiendo que va a hacer Os va a hacer La reseña de Spriggan Entendería yo ¿No? Sí Sí No Pero Pero Faina Pero Faina Nos trae animación Que yo quizá me animo Y hago la de Tokyo Revengers También Porque bueno Al final el blog Es de cine Y tenemos tanta animación Ya que Todo cabe Igual Ya para aquí Eh ¿Qué más cosas Por aquí Que sí Por aquí Preguntan Si Grandmaster Es la de Goncar Way Dice Si es la de Tony Le Y tal Y sí Si es la de Tony Le ¿Vale? Eh Mugablog Ganas y miedo a la vez Pero igual confío Que puede salir algo decente Ahí estamos nosotros ¿Vale? Es que Han callado bocas Con lo que dice Jorge Un poquito con la intro ¿No? Porque es bastante A mí me gusta mucho A mí yo La intro está muy Muy bien hecha Entonces Bueno Esperemos el resultado Pero la intro La verdad es que Tiene flow Tiene flow Tiene flow Y luego Este si me da más miedo A mí ¿Ves? One Piece Es live action de One Piece Ese si me da a mí más miedo Uy este One Piece Que se lo den al Mike Hombre Ya directamente Que tiene la casa por la ventana Que le den millones Y que salga un tío Con el traje de ciervo Y ya está Con la cabeza de ciervo Así chiquitica Y ya está ¿No? Yo lo haría Los de Kenshin Los de Kenshin Están maravillosos Bueno Y la espada del inmortal Blade of the Immortal A mí me gusta también Me gusta mucho Es que yo soy muy fan del anime Claro Uff Uff La espada del inmortal Pero ¿Cómo empieza en blanco y negro Y ese cambio de color? Es que es una pasada Muy guay Está muy currado Es una gran película La espada del inmortal Muga Muga Escúchame De hecho Muga 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 Kenshin Apúntatelo Está por ahí por Netflix Está por ahí por Game Prime Estaba también ¿No? A ver si tienes alguna plataforma Y alguna cosa Intenta verla Los live De Kenshin En orden Que están muy bien Están muy chulos Están muy bien Justo Estaba buscando por aquí Que si tenía la de Pepi Me regalaron el steelbook De Blade of Immortal Para mi cumpleaños Pero no sé dónde lo tengo Qué maravilla Qué maravilla Que sale las muertes ¿Sabes? Todas tachadas detrás Cling, 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 cling Cling, cling, cling Cling, 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 cling Cling, 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 cling Está muy guay esa película Eh Miki trabaja muy bien Los live action Efectivamente Incluso las chorras Miki siempre ha Sido muy literal Para quien no lo sepa Ichi de Killer Es un live action Porque estaba Sano un manga Y Sabrina Vaquerizo Que ha sido colaboradora De Asiateca Mucho tiempo Hizo una especial De Takashi Miki Analizando No todas sus películas Sino Un poco las películas Que ella consideraba Que definían su estilo Luego Miki tiene ciento y pico Pues no la va a aceptar Y En Ichi de Killer Hacía una comparativa Muy curiosa De Imágenes que aparecían En la película E imágenes que aparecían En el manga Y es que Miki siempre ha sido Un tío literal Literalidad Con respecto a la adaptación Y siempre ha hecho Cosas muy chulas Sí Es que Es eso Es como en Krauss Que sorprendía Ese humor surrealista A veces Pero es que El manga En sí lo tiene Que son pandilleros Y a lo mejor Hay un momento Bueno como aquel momento Que tiraba los bolos Y tantos puestos ahí Y Eso en el manga Sale Sí Entonces Marca muy bien La La esencia De De Bueno De la obra original Está guay Eloy Eloy le gusta Con Cargway Y Vamos a poner Que su trabajo De fin de máster Iba de Von Cargway Ya nos ha dejado Aquí pico esto Eloy Qué maravilla Te gusta Que Un TCM De Von Cargway Eso da Eso da Para darle ganas Eso da Buen material Eso es buena chicha Muga Si lo conozco Pero no he visto Ni el anime Ni los live action Ni los manga De Kenshin Entiendo a lo mejor Que estábamos comentando antes Las películas están muy bien Si no hayas visto el anime Yo el anime lo vi de adolescente Sí Yo también En España Se emitió Películas hay muchas De animación De Ovas De la anime Y tal Hay bastante Y tal Pero que las películas Están estupendas Que si puedes Le metes Eloy Eloy ¿No te conoces? Me cago en la mar Mike Mikeysuchinos.blogspot.com Mikeysuchinos Búscalo Busca Mike Eloy Eloy viene 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 de Asatieka Eloy viene Eloy Gracias Yo hago lo que puedo Soy la enciclopedia Por lo menos tú me lees Tú lees Siempre Siempre estáis con el cachondeo De Mikeysuchinas Que suena horrible el título Suena muy chungo Porque Muchas colaboradoras O sea No Que todas las Todas las colaboradoras Son chicas Y yo Yo estoy eternamente No hay un hombre En Mikeysuchino Que es Mike Estoy eternamente agradecido A todas las Las mujeres Que Bueno Que escriben en el blog Que al final es como una comunidad Yo siempre lo digo Que Bueno Quien quiera escribir Que no es Que es algo para que Escriba la gente Y pues lo publicamos Y bueno Y para pasarlo bien Y yo Yo lo he intentado Muchas veces Y ya sabes como me ha ido Así que no No diré nada Ay Dios mío ¡Ole! Como mal a Mike Y sus chinos Chinas O asiáticos En general Magníficas mujeres Y le he echas un ojo Muchas reseñas Entrevistas Cositas Cositas en condiciones Sí De hecho De hecho No No hacemos reseñas negativas Porque el blog Ha surgido un poquito Pues Todo positivo Como hacemos Como hacemos Jorge y yo Que siempre recomendamos Pelis Hablamos Entonces No perdemos el tiempo Para hablar De algo negativo Porque quizá Condicionamos a alguien Que lo pueda Que quien le gusta Que a lo mejor Le apetecía verlo Entonces Ponemos cositas Que creemos Que están bien Para recomendar Entonces Pasas ahí Y bueno Y ahí hay cosas Me gusta Mike y sus chinas Te cambian el nombre al final Mucho se está riendo Esta familia aquí Mike Con Mike y sus chinas Mucho se está riendo Aquí la gente Mike Te gusta cambiar el nombre Al blog Pero es que Es que suena muy mal No me gusta Pero lo dicen mucho En cachondeo Suena raro Es que en España Eso de decir Mike y China Dan ganas De yo que sé De que Mike Que está en la esquina Y va la gente A comprarle destraperlo Es que suena Es muy feo Según el barrio Donde viva Suena muy feo Mike No Es un blog Como un buxia De quien juega Siempre bien Siempre bueno Siempre bueno Siempre bien He dicho positivo No que sea todo bueno Pero Bueno pero positivo Pero sí Sí positivo Ha sido una película mala No te apetece escribir de ella Bueno Buah que va No Yo he tenido Otra que sí Pero Pero Yo he tenido un proyecto No La hablé contigo De hacer un blog Que fuera todo Malo Las películas Más malas Que vieras Ahí Es un Blood Destroyer Eso nos poníamos De 700.000 seguidores En tres meses 700.000 seguidores Seguro Seguro Y bueno Y un canal de Twitter Lleno de enfermedades Esos de Tú eres gilipollas ¿Cómo dices? Madre mía Madre mía Empiezas Con el blog Crítica La de Sietas La de asesinos ¿Cómo se llama? Tres asesinos La de tres asesinos La del Mike Y con eso ya Con eso ya Nos ponemos en 10.000 seguidores Pero en un momentico ¿Eh? Y escribiendo comentarios Todos los días Y Y hacerlo a los Destroyers Es que eso hay que hacer Lo oculto Para ser Bruto Claro Para ser bruto Para ser el mito de Twitter De la no empatía Y si alguien te dice Pues a mí me gustó Tres asesinos Tú no tienes puta idea Me dejas a mi lado Borricá Borricá Y tú no tienes La más remota idea Pero no No decir puta idea Porque eso suena como muy Es como fino Como un andes trazado Pero Pero de mercadillo Tú no tienes Ni idea de cine Usted no tiene Ni idea de cine Caballero Eso yo lo Eso yo lo he llegado Bueno a mí me puedes Dejar las de Sion Sono Que yo hago Críticas Algunas de ustedes Que no me gustan A tope Y luego yo comentando Diciendo Este que ha escrito La de Sion Sono Tampoco tiene idea Y ahí bueno No tiene idea Que está muy chula la película Y entonces Con lo que Con lo que ganemos Del bloque S Financiamos el cuón Y hacemos un buen rollo Claro Porque ese es Lo más hipócrita del mundo ¿No? Lo más Eso genera Claro, claro Claro Cogemos la mierda Hacemos un Telecinco Para luego poder tener aquí Un canal De pago privado Maravilloso Seríamos Seríamos buenos malos ¿No? Un poco como Como los malos de Yonito De las pelis de Yonito Que son malos Pero te muestra un poquito Que tienen Que tienen Su compañerismo Te ponen su cosida Su compañerismo Sálvame Deluxe Hacemos un Asia Asia Medelux Asia Medelux Asia Medelux Y a gritar Siempre todo Gritar En mayúsculas Esta semana Hubiéramos tenido Salsa Entonces Salsa rosa Para el Asia Medelux Porque si ha pasado Polémica Se escribe con K Es que ya eso Es que a mí se me ha metido eso Ya cualquier frase La suelto así Fresa Se escribe con K Y ya hace mucha gracia Ya está Ya hace mucha gracia Ay Que me perdone Y me tenga que perdonar Vamos a empezar ¿No? Digo yo Sí Amigos Estamos en el cuón Mírenlo El cuón de media tarde Y yo creo que toca ya Que ya empezó Porque Si no nos vamos Hasta mañana aquí Y nos eternizamos Blood of Wolf Katsuya Shiraishi Película japonesa 2018 2018 Si no recuerdo mal Y Tremendo peliculón De Yakuza ¿De qué va esto? Esto va de un Policía Policía Con métodos Nada ortodoxos De esos que parecen Más un Yakuza El mismo Que el propio policía Y tenemos la típica Guerra de banda Hay una banda local Isinori Isinori Bueno No voy a decir los nombres Porque se me han ido Y Hay una banda local Hay una banda extranjera Que viene de Hiroshima Y Ahí hay Una lucha de poder También Por un caso De hace 15 años Que murió el jefe De un clan Y Y claro El jefe de ese clan Estaba asociado Con los Hiroshima Y entonces Pues ahí Una rencilla El Lobo solitario Podríamos llamarle ¿No? Porque quiera bien Con respecto Al nombre Este lobo solitario Interpretado por Koji Yakuso Maravilloso Como siempre Resulta que Mantiene Digamos Un poco El status quo De las guerras De las guerras De bandas Intenta hacer Todo lo posible Porque no se produzca Una guerra Pero con sus propios Métodos Extorsiona a los Yakuza O le hace Lo que Lo que Considere Entonces por eso Pues un poco Esa es la base De la película Luego hay una historia Y tal Este lobo solitario Tiene justo Acogió un compañero Ahora Lo cual ha sido La sorpresa De toda la unidad En la que trabaja Compañero Un chaval joven Recién acabado Y no vamos a tardar mucho Porque no vamos a Desvelar mucho De ver que el compañero Realmente está Investigando Desde asuntos internos Al propio Wolf Porque eso se ve A los 20 minutos De la película Tampoco Tampoco es tanto Y Y ya está Y ese es un poco el juego Y ya vamos viendo Una Un juego Que es básicamente Decíamos el otro día Cuando decidimos Poner esta película Que a mí me recuerda Mucho a Cops vs. Zugs Que la vimos aquí En el Qum ¿No? De Kingy Fukasaku Y este segundo visionado Me ha confirmado Más todavía Que esta película Bebe de aquella A niveles insospechados Pero Hasta niveles brutalísimos Bebe de aquella Sobre todo estilístico Quizás no a nivel De moraleja A nivel de evolución Porque ahí no Ahí Está más personal Tiene otro rollo Pero bebe de aquella Tenemos el poli Que parece un yakuza Que tiene métodos poco claros Que está aliado O es muy amigo De uno de los clanes Un clan externo Que llega Unas series de casos Unos métodos poco claros Para evitar una guerra Es que Es que Vive de aquella Increíble Kazuya Shira Isi No niega En ningún momento Querer hacer Un Jisuroku No es un Jisuroku Esta película Esas películas violentas De Kingy Fukasaku De cámara en mano Esta no es O al menos No lo es al 100% Está pasado por un filtro Más moderno Pero no se niega El querer Tener esa influencia Sea de influencia Sea de homenaje Sea como sea No lo niega Empieza con La típica Voz en off Contando una historia Con periódicos de fondo Y a partir de ahí Va así No tiene esas escenas De violencia De ultraviolencia Bueno Tiene escenas De violencia Gráfica Esta película Directa Pero no exactamente Esa violencia Que regalaba Fukasaku De cámara en mano De tal Esta es más estilizada Y un poquito más dramática Perdona Hablando de eso Totalmente de acuerdo Porque Es que no niega Ni O sea Es que es un homenaje Directamente Y Directamente A Kingy Fukasaku Si te das cuenta En Varios tiroteos En algunas set pieces Que hay El director Mete cámara en mano Y Y hace el tiro O sea Son trocitos muy cortos Por ejemplo Cuando entra aquel En el de este Ese momento caótico De cámara en mano Tiroteos Ahí Que dispara al aire Le da uno No sé qué Eso es claramente Como tú dices Homenaje a A las cintas De Kingy Fukasaku Pero En momentos Muy puntuales Porque Toda Absolutamente Toda la película Es más moderna Es un thriller Tiene más puntos Un thriller Un montaje más De thriller policíaco Más dramático Más dramático Un rodaje Más estable Mejor No voy a decir Mejor hecho Sino que no Tiene esa obsesión Del realismo Fukasaku Tiene la obsesión Del realismo Y por eso Había tanta cámara en mano Esto intenta ser Un poco más Mejor grabado Más cinematográfico Pero En esos momentos De De cámara en mano Que hay muy poquitos En la cinta Casualmente suena Ese jazz Estridente Esa música Que es que Como dices tú No se esconde Es directamente Lo que Lo que veíamos En las cintas De Fukasaku Que era Bueno Un caos Una locura Total Luego sí que Quizá Tiene esos puntos Más tradicionales En sus músicas Totalmente Tradicionales De cintas Más como de los 80 Con el narrador Y sobre todo También veo Ápices De De ese héroe Ese romanticismo De ese antihéroe No quiero desvelar demasiado De esto Pero ¿No? De que detrás De todas esas gente Hay quizá Ese punto De De buen hombre De buen hacer ¿No? De buen corazón Dentro Sí, sí Dentro de Dentro de Que están en un mundo Que es una Guerra continua ¿No? Hay esos valores Y ese 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 punto De lo que digo De ser buen hombre Hay una frase que dice De Que estoy en la cuerda floja ¿No? Es brutal Por eso puedo seguir caminando Porque si me paro O plego Efectivamente ¿No? Pero Es que claro No puedo decir más Porque si no No se puede decir Hombre No, no queremos Develarla Esta hay que verla Pero Tú que también has visto Cop vs. Zux Es que de verdad No Es que Es que es casi Denti A ver No quiero Que esto suene Como que Es hidrítica Que es una especie De remake No Pero Tiene tantos elementos Que se nota tanto Que vive No de otras De Fukasaku No de Sino de esta Concreta Concretamente De esa De Cop vs. Zux Aunque el director Aunque el director Dijo Que es ultra fan De Battle Without Honor In Humanity Pero claro Si tú eres fan De esas pelis Que todos Somos fans También tienes que Ver esa época De Fukasaku Y sobre todo En el personaje En como tienen ese Bueno Como Como tiene la Como es el personaje Del policía Corrupto Como hace los tratos Con mujeres Como trata Como Como se vuelve Como es policía Cuando es policía Como viste El impacto El impacto De como es Él en la comisaría Bueno Todo eso es Es calcado Directamente Parece mucho Luego El fondo Es diferente Y Y La grabación Es diferente Está mucha más dramática Lleva todo rollo Pero que Esos elementos Ese guión Tiene tantos elementos De aquella Que es inevitable Verla como una película De los 70 Aunque no lo sea Y eso le da mucho más encanto Y yo creo que Es una de las intenciones De Kazuyas Iraisi Cuando la hizo Es eso Yo creo Cuando ya he acabado de verla Aparte de que Me ha parecido Brutal He visto Ese tema más personal Ese mensaje Que es diferente El trasfondo Todo que es un poquito Más moderno Pero acaba la película Y dices ¿Qué Qué Película he hecho? ¿Qué historia De Yakuza tradicional? Fue un homenaje Con mucho amor Y ahora lo que quiero es Verme películas Buenas Antiguas O sea Volver Atrás Y recuperar Pues la de Algunas de Fukasaku Algunas de ¿Por qué? Porque Ha sabido conseguir Toma Película de Yakuza Moderna Pero aquí te voy a poner Toda la esencia Y todo el ingrediente Bueno De lo que se hizo Décadas Antes ¿Para qué? La esencia Totalmente Totalmente Yo tengo un buen guión A mí me gusta mucho el guión Porque parece que Toda su primera parte Va por un lado Pasan algunas cosas Y ya empiezas a desvelarte Otra historia El famoso cuaderno Ya lo averiguarán Si la ven Si no lo han visto Claro Empiezas a darte Unas vueltas de guión Que quizá A ver Quizá Las ves venir O sea No Tampoco Muchas de las cosillas Dices Lo estoy viendo venir Pero No le quita Interés Eso digo No le quita Aunque lo estés viendo venir No le quita interés No le quita tal No le quita juego Y Está muy bien Está fenomenal El tramo El tramo final Esa última media hora Que hablas Y tal Cuando empieza todo un poquito Ya la disfruto mucho Aunque te puedas llegar A ver venir cosas No sé El recorrido Y todo lo que has vivido Con los personajes Es bastante emocionante Y Es una Una gran película Una gran película Que Velando según qué cosa Y dices Tía Qué bien Y que me quedo tranquilo Sabiendo que la dirige El mismo director La segunda parte Porque no sé por qué Yo no sé si es que Igual lo comenté yo Y pensaba que era otro No sé Pero parece ser que sí Que la dirige Sir Aiss Es Es una Muy buena película Muy bien rodada Con una imagen Con una fotografía De película Que a veces hablamos Que Mucho cine japonés Tiene esa fotografía Un poco más Ay de televisión Que se me pone a mi negro Que tú lo has comentado A veces Y esta no O sea tiene una imagen Potente Esta película Tiene un fundio a negro Y muy gordo Y digo Bueno Justo en el momento Que dices Que hacen un fundio a negro Que está metido a propósito En vez de Utilizar otro recurso Utilizar un fundio a negro Como para hacerte ver Que hay un salto X En el guión Que no en el tiempo Y te piden Que hay un fundio a negro Epiquísimo Ahí lo fundio a negro Bueno Pero si el señor director La ha usado ahí Para algo Venga O quieres una cortinilla Así como las que hacían Cortinilla de estrella Cortinilla de estrella Cortinilla de estrella Teniendo caviar ¿Para qué va a comer Jamón de llor? Claro Cortinilla de estrella Los chistes de los Simpsons Pond volar aquí también Oye Cortinilla de estrella Sí, sí Dices ¿Para qué va a usar? No sé qué Cortinilla de estrella Dime Y bueno Y el reparto Es absolutamente Espectacular Una creación De personajes Que es una pasada Una pasada Están todos muy Y salen muchos Que no es una película Que no penséis Que son El policorrupto Y el chico Todo el rato Salen muchos personajes O sea que Tiene ese rollo clásico De haber muchos personajes Si va a haber Dos protagonistas O tres protagonistas Que sabes Que son los que son Pero mucho personaje Y casi todos ellos Con una cierta importancia Dentro de la historia Que es la gracia Sí Y luego Bueno Lo has comentado El tema de los periódicos Hay veces Voy a dar el pause Porque aquí Están diciendo No sé qué Tal Pam Porque la guerra El de este Ahora No bueno Es la de Claro En las pelis Y Shoroku Del Fukasaku Empieza a pegar tiros Ahí con la cámara Pam Jefe de no sé qué Muerto Bim Algo otro Jefe de no sé qué No sé cuánto Muerto Hay algunas películas Que dicen Ojo Mírate Ojo Porque sobre todo Las dos o tres primeras De batalla Si no eran de humanidad De Yakuza Papers Porque Claro Te lo están presentando Y cuando lo ganan el resto Pues ya te lo han presentado Pues ya No incide mucho Pero es que hay una Que empieza a salir gente En el periódico Y empiezan a poner carteles Que se tira como diez minutos Y dices Dios Fukasaku Me estás sacando el ojo Claro Y ahora lo pienso Hablando de Bueno De Fukasaku ¿Qué pensaría la gente Cuando vieron el principio Aquel Del americano Que coge a la chica Y viene el El bunta Que la está violando ¿No? Acostumbrados a las películas Más románticas De Yakuza Alucinarían en esa época A la gente Dirían Madre mía Es que locurón La ultraviolencia Que luego Que luego le cortan el brazo Bueno Bueno Es un locurón Lo cogen aquel En la cabaña Y le cortan Son De Yakuza Papers Son Una de las Declaraciones Intenciones Más bestias Que he visto En mi vida Es decir Mira Esto no es Lo que se hacía antes Esto es esto Y entonces Te pone Un mercado negro Típico mercado negro De De Donde la gente Se busca la vida Dos Dos clanes Yakuza Oye Que no hay más En el territorio Palizón Pero palizón Que se acaba Con corte de brazo Y dices Pues muy bien Digo Pues ya me lo has presentado Y dices No espérate Que ahora vienen Dos americanos Que van a violar A una Y le vamos a pegar Una paliza A los americanos Para que también vean En qué momento estamos La ocupación Y que los americanos Son hijos de puta Venga Pum Y han pasado Diez minutos Estás tú así Como sin ventilación Ya interna Y dices Ay Dios mío Pues me carteles A algo No te han presentado Un solo personaje En torno a todo ese Eso es como decir Contexto histórico Diez minutos De barbaridad Y pues ya está Ya me lo has dicho Tú Y en parte Me gusta mucho Que esa violencia Tan gráfica La tenga Esta película De Blot of Wolf Esa sucia Con lo de los cerdos Esa Directa Si hay un tiro en la cabeza Tómalo en primer plano El tiro en la cabeza Porque hay que verlo Que está el tiro ahí Y así Y esa Es cruda Lo que es la La violencia No es Te cortas el brazo en directo O no es cámara en mano Corriendo Mientras pego tiros Pero Pero un Digamos que es gráfica Si hay que mostrar algo Se muestra Sin aspaviento Y sin tonterías Pero se muestra Y ya está También También os comento Que es una película Que sabe ver bien Despierto Fresco Que estéis también ¿No? Porque es una película Que no es demasiado Demasiado densa Pero Si que tienes que estar atento Para entender un poquito Los clanes El papel del Del policía ¿No? Como está ahí Entre medio Ahí Ahí tiene El guión está muy Muy logrado Está basado en una novela No sé Qué novela es Pero está basado en una novela Sí de Ahí tengo aquí el nombre De Yuko Yuzuki Yuko Yuzuki Total de la novela Buena autora De hecho Yuko Yuzuki Pues mira Bien Me parece bien Pues muy bien No vamos a decir más Porque hay que verla Si no la han visto Pero Que algunos Compañeros y compañeras Ya la han visto Eloi Bebe mucho de Kinji Fukasaku Efectivamente Es lo que hemos estado diciendo Bebe mucho de Fukasaku En ejecución menos Solo hay esos Puntitos ahí de Pero sí que Totalmente Bebe Bebe mucho Luego lo que pasa Es que no pretende ser No, no, no Pero él quiere Dejar claro Que dice Esto es un yakuza De la vieja escuela Y te lo deja Te lo deja clarísimo Joana Esa cuerda floja En la que debe Mantener el equilibrio Que caer De un lado u otro Sería un lío Efectivamente En una cuerda floja Tú no puedes Solo para adelante Mazda Mucho respeto Por Koyi Yakuza No le da miedo Probar papeles extremos Y se apunta rápido A propuestas de cine Independiente también Bueno Y a cine Fantasma Locati Y a comedia romántica Yakuza le ha dado A todo A todo Incluso un papel Que odia muerte En tres asesinos En fin Que No, no Yakuza Yakuza bien Yakuza 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 Las de Las de Kiyoshi Kurosawa Este señor A mí me encanta Las que Ha sido un actor fetiche De Kiyoshi Kurosawa Durante mucho tiempo Y Guau Estupendo Fenomenal Y Mazda Sigue por aquí Con El otro en discordia En esta película Que es Tori Matsuzaka Es de hacer Personajes En conflicto Como va Descubriendo Aprendiendo Cambiando El compañero Poco Poco compañero Al principio Pero Punto suspensivo Pues sí Yo tampoco Es que me vengan Muchas películas De Matsuzaka A la cabeza Pero en esta Es exactamente así Él empieza Con unas ideas Preconcebidas Y tal Incluso tú Porque Digamos que aquí El espectador Está del lado De Tori Matsuzaka Está del lado De Claro 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 Porque Tú no tienes Más información De la que tiene Matsuzaka Tú estás con Lo que tiene El compañero Del policía El joven policía Que está por allí Entonces tú vas viendo Lo mismo que ves Él Y Vas descubriendo Según qué cosas Conforme avanza La historia Lo mismo que él Y te vas haciendo Una Nueva idea O vas reconvirtiendo Tu concepto Conforme Él también lo hace Entonces tú Estás del lado De ese personaje Más que del lado De Koji Yakuza Perfecto Vamos Una maravilla Sí La evolución La evolución Del personaje Está muy bien hecha Como Que al final Tú estás Siguiendo Claro El otro Te lo dejan claro Más o menos Te dejan claro Cómo actúa El policía Dónde está Vas viendo El juego de Ese juego Luego De esto Porque no sé qué No sé cuántas Qué es lo que va a Me lo vas descubriendo Y ya vas diciendo Lo va descubriendo Con el chaval Con el chico Exactamente Claro Sí Veremos en la segunda parte A ver qué tal Claro Joana Ese compañero Que le patea La realidad Cuando le va Cuando le ve Cuando le ve Cuando la ve Cuando la ve Ah claro Le patea la realidad Bueno sí Un momento Un golpe de realidad Golpe de realidad Fuerte Feina Feina Nos deja aquí Lo que entiendo Que son dos Es que aquí No salen Los emoticonos Ya que lo mire Es un Esto El take out Es como un De esto de Para llevar De De restaurante chino Y el Vogue Así que yo Para mí Que soy A cenar O algo La feina Esta O Algo Algo Ha pasado Vale Y Nada Pues ya Con la intención De que también Si descubren El cuón Y quieren ver La película No han comentado En el chat Y quieren ver La película Está merendando Ya decía yo Algo de comer No tiene la culpa Que si quieren ver La película Que la vean No vamos a hablar Mucho más Porque bueno Son películas Que a la mínima Que se te escape La boca La leamos No Es una película Que supera Las dos horas Y entonces Es interesante Eso Que os sorprendáis Y que os sea Os gusta el yakuza De corte Un poquito más clásico De desarrollo Un poquito más dramático Pero sin renunciar A la violencia explícita Y bien construido Y bien hecho La verdad es que Una maravilla Estuvo en Sitges Por algo serio Digo yo O no O no Y veremos Comentaremos La segunda parte Si podemos verla en Sitges Que yo espero que sí Sí Esperemos que la podamos ver Muy bien Y ahora tenemos aquí Nuestro cine club Que ya saben que El cine club Aquí no nos cortamos Si hay que hablar De una película Pues no nos cortamos Un pelillo Porque lo merece Y tenemos Tremendísima obra De animación La primera película De adaptación De macro Que se hizo De la serie Claro Pero que eso Era la primera serie Pues esta fue La primera película De la primera serie Y 1984 Si no me equivoco Si Si ha sido 84 ¿No? 80 y Bueno A ver No la voy a encontrar Si 84 Y Y tremenda película Tremenda película Está muy bien Y Engaña Porque Esto no es Vamos Yo voy a Voy a decir una cosa Y me voy a callar Y que hable Mike Esto no es Gundam Adelante Mike No bueno Como comentas A ver Os haría la sinopsis Pero como ya veis Yo no soy No soy especialista En explicado sinopsis Demasiado bien Aquí el amigo Jorge La explicaba muy bien Pero bueno Básicamente Resume Resume un poco Aunque sea la premisa Sí Un poco Bueno Que En el planeta Tierra Cayó una nave alienígena Y tal y cual Empezaron a investigar A reconstruirla Y tal ¿No? Que luego la nominaron La llamaron macros Y empezaron a pillar Su Su tecnología Y a usarla ¿No? Los humanos Y un día aparece Una flota De los Centradi Centrari Centrari o Centradi Centrari O Centrari Centrari no Centradi Centradi Bueno Más o menos Más o menos Uno Y entonces La Son una raza De hombres Gigantes Gigantes Primigenios Así y tal Y entonces La nave se activa Automáticamente Sola Y les dispara Creando una guerra Contra Contra este tipo De 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 señores Entonces Bueno Pues el macros Es como una colonia De humanos Que Que viven ahí dentro Como si fuera Una ciudad ¿No? Que siempre Siempre te comento El tema del boom Que vivía en esa época Japón ¿No? El tema de la burbuja De los salaryman Que ganaban pasta Y vivían la noche Y era todo como ¿No? Todo el tema del city pop Que ya lo comenté Que tiene mucha importancia De hecho En esta nave Viven todos Determinante De hecho De claro Viven Están viviendo El sueño Japonés Allí ¿No? Una ciudad Mucho Modernero De hecho De hecho Hay un Incluso Una idol Que se llama Lin Que tiene mucha importancia En la película ¿No? Que es cuando Bueno Reciben el ataque De De los Sentradi El protagonista Hikaru Pues bueno Pues salva A la A la A la ídol esta Y lo que comenta Jorge Es que esta película Tenemos el trasfondo De la guerra Pero no es Una película Que se basa En un trío amoroso Es un O sea Hay un trío amoroso Entre Entre Lin Y la otra chica Que No me acuerdo No me recuerdo ¿Cómo se llama? La capitana La capitana Pero no me acuerdo Tampoco el nombre exacto Sí Y es una Tremenda Película De ciencia ficción Con Una animación Alucinante Y de hecho La guerra La plasman Con crudeza Y Sobre todo Y si Bueno El tema De 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 Las canciones J-pop Aquí vemos La importancia ¿No? De esa canción Y De esa La importancia De esa canción En Para luchar Contra la guerra Y Y un poco Y un poco Como Las dos razas Porque también Hay una raza De las Meltrandi Que son las Son las mujeres De los Centradi Que están En En conflicto Vale Va un poquito Pues la película Va sobre Sobre eso Y bueno Si quieres comentar Tú un poquito Algo más Y así voy Pues que Que eso Que como digo Engaña Porque esto Es una película De amor Claro Es que así Es una película Romántica Sin más No es una película De guerra Pero es romántica La escena De acción Bélica No tiene nada Que envidiar A esa representación Cruda Que era Que era Gundam Por ejemplo No No tiene nada Que envidiar La ciencia ficción No tiene nada Que envidiar A Gundam Pero Por el contrario La cinta No se basa en eso Hemos visto En el He puesto el trailer Mientras estaba hablando Que hay un momento En que se besan Link Con otro personaje Y están los gigantes Así como diciendo Oh ¿Por qué? Porque Digamos que la raza De los gigantes Los hombres Están en guerra Con las mujeres ¿Vale? En esa raza ¿No? Si ellos se reproducen Por otros medios Son medios biológicos Son medios tecnológicos Son otra cosa Y Están Como en guerra ¿No? Entonces Digamos que Todo gira Cuando descubren Que los humanos Viven los hombres Y las mujeres juntos Y no están en guerra Pues se montan también Una especie de Intentar ver Cómo es eso Cómo es eso De que estén los dos juntos Y tal Entonces al final Todo Se convierte en una especie De halo De El hombre y la mujer Y cómo pueden estar juntos Cómo pueden reconciliarse O cómo pueden encontrarse O cómo pueden convivir Incluso dentro de escenas bélicas Entonces Está muy bien Y La mitad de Hay varios números Números musicales A lo mejor están Una guerra espacial Están viéndote imágenes Ya te digo Que nada Tienen que envidiar A esas grandes Representaciones bélicas Que juntan Y a la vez Está sonando de fondo Una canción de City Pop ¿Vale? De esta mujer Que no me acuerdo el nombre Ichi No sé No me acuerdo el nombre De la Maki era No Maki Iji Mori O algo así La cantante Que canta de verdad Todas estas canciones Cantante muy famosa Japonesa de los 80 Y Y ya te digo Está sonando una canción Medio romántica De Tú me encuentras No sé qué Y me está viendo Como se están Liando allí Pardísima Y tiene mucho Esa representación Y la verdad Es que mola mucho Y al final Pues eso Es una historia romántica Una pareja amorosa No sé qué Una la secuestra Luego se enamora de otra Un trío ahí Un trío Claro Todo conduce a que Una canción Es la que va a salvar el mundo Una canción Salva el mundo Que parece ridículo Parece ridículo Y de hecho Las tres No es justo La última frase De la película Pero es una de las últimas Frases de la película Es como una voz en off En plan introspección Y dice Y así Nos salvamos Dice Por una canción Romántica Pop Más Es que ¿Sabes? Dice ¿Qué nos salvó? Otra canción romántica Más Me refiero Sin Una canción romántica Ni siquiera una especial Otra canción romántica Fue la que nos salvó De la extinción Y lo dice así Y lo dice así Con total naturalidad Y dice Efectivamente Claro Por el hecho La que catalizó El hecho De De Seguir adelante El amor El amor Y sobre todo Una canción romántica Más También Refleja El hecho De 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 Este City Pop Que se hacían Más Que Que eran Canciones rápidas Y que Bueno Y que la gente disfrutaba Y que salían todos Reflejados Lo que vivían en macros Es lo que se refleja Lo que vivían en esa época En Japón Que venían de De todo lo que venían De reconstruirse De Bueno De todo lo que había pasado Y ahora están en esos años De ¿No? Y eso representa mucho Porque Digamos que Hay una raza antigua Que es la que creó a los gigantes Que de hecho Seguramente Es la que también creó a los humanos Por manipulación genética en la tierra Hace milenios Sí Y Digamos que Vivieron Lo que vivió Japón Entre comillas ¿No? Sí Como ellos Estando Siendo una Una sociedad súper avanzada Y tal Empezaron a crear armas Y Las lanzaron ahí En plan una guerra Para que luchasen por ellos En vez de luchar nosotros Que luchen nuestras armas Que las armas eran los gigantes Y Y al final Toda esa retórica Pues Le Se volvió contra ellos Y acabaron destruidos Y Entonces al final Era eso Que 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 incluso también Tienen una especie de reflejo De lo que pasó Japón Y como El futuro Y tal Pues puede Reconstruirse ¿No? Como puedes volver ¿No? Curioso Sí Es una pasada Sobre todo El tema este ¿No? De De cómo está Reflejada la sociedad De aquellos años Y Tiene unos personajes Brutales Que Bueno Ya son Ya vienen de la serie Y lo que tú dices El romanticismo Está Al extremo Me refiero De una película De amor Pura y dura Cuando coges Te voy a llevar A dar una vuelta Que luego se quedan allí En ese Que es la tierra Que está árida Cómo viven Cómo se imagina Que es una familia Que Encuentran una especie Antigua ciudad De ¿No? En plan Atlántida Que surge de los mar Atlántida Y En plan ahí Y Y la mujer Que encima Es comandante Sí Y por gusto De ver Que están ahí Que pueden Se creen un poco perdidos ¿No? Porque no sé si lo van a encontrar Y Se dedica a coger Ahí un antiguo piso Y ponen la mesa Ponen la mesa Es brutal Pero ella pone la mesa Ella pone la mesa Sus vasos En ese momento Recibe al otro Un Bienvenido a casa ¿No? Y Y el otro Pues se queda así como pillado Y me dice Hostia Y dice Pues talaima O sea Que voy aquí He llegado He llegado a casa ¿No? Como Construir Como La mujer En su En su cociente Pues crea una especie De pequeño hogar Allí ¿Sabes? Es decir He puesto la mesa He recibido Al que llega En una especie de hogar ¿No? Es que El romance es puro Es que no Por eso digo Que no es una película Que tú la ves Y digo ¡Wow! Superdimension Fortress Que se llamó En 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 Estados Unidos Macro Es lo que se reconvirtió A Robotech Robotech No Era Bundan Robotech No Era Era Macro Esta Claro Robotech Era macro Era macro Se reconvirtió Pero es que luego también Se editaron las versiones Se remontó Se hicieron cosillas Con el tema Robotech Había diferencias Sobre todo en guión Porque en el doblaje Le dieron una vuelta al guión Por lo menos en las series Pero también las películas Sí que mantuvieron un poco Se reeditaron y tal La versión japonesa Entonces En vez de ser Robotech También existían Estados Unidos Macro Que eran básicamente La misma serie Pero tenía Unas diferencias Consistentes Y le dio por llamarlo Superdimensional Fortress Macro Superdimensional Fortress Macro Y te quedabas como Esto es ciencia ficción De la dura Esto no sé qué No, no, no Puro pelicismo Romanticismo Y esa es la magia Esa es la magia Claro Hemos traído Una película romántica Al cuón Hombre Totalmente Sí, sí Es que Y lo que Y lo que hablabas antes La grandeza de la película Es que el trasfondo De la guerra No es de Chichinabo El trasfondo De guerra Es rollo Gundam Está bien hecho Es crudo O sea, en los momentos Que hay peleas Dices Cuidado que yo estaba aquí ahora Aquí disfrutando De una De un trío amoroso Así De una historia amorosa Potente Pero es que están En un sitio Que están Muy chungos Tanto cuando están En las guerras espaciales Como en ese Paraje árido Que es la Tierra Que no saben Si van a salir De ahí o no ¿No? Me gusta mucho ¿No? Todo Como está Está muy bien Es una película enorme Y la animación Es increíble El momento Que se pone La Macros En modo Mecha En modo Mecha Y con Que baja El mega cañón Que maravilla Y empiezan a caer O sea, ese momento El dibujo Que empieza a caer todo Cuando Lynn Está cayendo en picado Y empieza a caer todo Y coge el caza ¡Oh! Aquí va a coger Bueno, esa escena Luego es magnísima Y la escena De vídeo musical Está muy bien Súper colorida Muy eso Muy Muy el pop Está estupenda Es que está maravillosa Sí Y Yo la recomiendo Porque es un Bueno Una obra grandiosa De De la animación Y para los que Bueno Para los espectadores Que piensen Como Como lo que ha comentado Jorge Que esto es de guerra De tiros No, no Es una película Que emociona Que emociona Y su tramo final Aunque parezca ridículo Esto de con una canción Es alucinante No, no, no La batalla final Lo de la canción Está tramado Que no digan Han echado la solución Romántica Escucha, fea, cutre Ni muchísimo menos El rollo de la canción Y esa frase Cuando te dice Nos salvó Una canción más Te hace el cerebro Clang Y dices Una Otra canción romántica más Otra canción romántica Pues la Antigua Y ya está Y te quedas como ahí Justo esa frase Te hace el cerebro Cling, cling Y dices Estupendo Y está muy bien Lo que comentabas tú De las dos razas De los hombres Y las mujeres De los alienígenas Que aprenden De esto es como lo hacen Mira Se besan Hay una cosa Que es curiosa Que al final Quien aprende Son los hombres Si te fijas Porque a ver Tienen que destruir A las mujeres Porque Digamos que Los dos ejércitos No Y tampoco Que vamos a explicar Ya que estamos explicando Un poco la película Vamos a explicarlo En los dos ejércitos Hay una especie De mega fortaleza Que es la que controla Por así decirlo A los ejércitos Los hombres Son los que Digamos Han liado todo Porque son los que Atacan a la tierra Los que salen contra Y tal Y tal Las mujeres Salen como un poco más Por otro lado Y al final Los propios Algunos de los miembros Del ejército Se vuelven Contra su propia Fortaleza Que sería La gran mente Masculina Para Destruirla Porque Ya no tiene Fuste ninguno Al final En el proceso Pues También tienen Que cargarse La fortaleza Femenina ¿Sabes? Pero digamos Que son un poco Los hombres Los que se revuelven Ahí ¿No? No sé Qué lectura Tendrá eso Bueno Si tiene Eso es una De las lecturas Que Bueno Claro La época Que es Y Podría haber sido Circunstancial Precisamente Si buscas Si buscas ahí Si que es verdad Que eso No me acaba De gustar demasiado Porque tiene quizá Una lectura Un poco más Bueno Como es Pero es la También Yo soy un Antide De Traer A 2021 Cosa de 1980 O sea Eran otras Totalmente Pero que Es curioso Pero al final Esta canción Hace que Los propios gigantes Vean que no llevan razón Que intentan Incluso por todos los medios Después de haber destruido A su propia Digamos A su propia Estructura ¿No? A su propia La matriz Esa que había ahí La matriz Intentan casi Convencer A la matriz Femenina De que De que no De que luchar No está bien Y tal Y entre todo Y tiene también ahí Su cosa Está guapo Un concepto chulo Incluso dentro De la capa bélica Tiene esa capa De guerra de hombres y mujeres Que debería no existir Tiene esa capa De De Búsqueda De 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 Al final El amor El romance Claro La mujer También se puede Mirar por ese punto No nos quedemos Solamente con Claro ¿No? Y Y bueno Y la canción es en la que Los une todo A todo el mundo ¿No? Esa Preciosa canción Y bueno Es espectacular Cuando todo el mundo Buah Son muy Está muy bien Es una gran película Peligulón ¿Qué se cuenta por aquí, gente? Vamos a ver qué se cuenta Faina, bueno, Faina es de cuando hemos empezado a hablar que algún dice que algún día irá a Silla y nos rasta y nos lleva ya a la isla, yo encantado Yo también Yo me veo donde sea Mugablu no ha visto Macro, o bueno tocará verla, o Macro o la otra, ambas dos, cualquiera que sea está bien, hay que verla Faina dice que es un fraude que no hay, Faina que te recomendamos cosas buenas a Faina le va a encantar Ha hecho acto de presencia Martín más vale tarde que nunca, amigo Buenas tardes, veré de blog que no lo ha visto, en cuanto a Macro vaya espello, piena, flipante efectivamente una cosa maravillosa Uy, que me he quedado, se me ha quedado colgado esto, no sé qué habéis dicho Hola, hola ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, sí Vale, escuchamos Tú me escuchas a mí, ¿no? O sea, ha vuelto Sí, he vuelto es que se me ha quedado no sé, hoy tengo microcortes que estaba diciendo que a Faina que digo que a Faina le va a gustar mucho la película porque le gusta la animación Sí y está muy bien la película es una historia bonita cuando decimos romántica no es ñoña porque sí es una película bonita y potente con su trasfondo está muy bien su punto ñoño también que está Sí, pero pero que no no es no es pastelosa no es pastelosa y bueno y conocerás al al piloto Fokker que es el amo el señor ese Ay, qué tío El Fokker madre mía Decía yo cuando te has ido que está aquí que Martín ha hecho acto de presencia en el Cuon Martín verá The Blood que no la ha visto tú ves la que está chula y en cuanto a Macro vaya a Speyópera flipante efectivamente efectivamente tenemos aquí algún saludo más y Joana una música preciosa es la base de la película la base la base la música hip hop y tal la frase que ha dicho Jorge la del final es que tienes toda razón Jorge yo cuando la escuché dije ay no me acuerdo esa frase te hace pan sí, sí Joana una crítica al mal uso de la genética por su uso individualista de hombres y mujeres para bloquear se desata la guerra tiene ese punto quizás no se le da una importancia capital se comenta como un desarrollo pero bueno que ahí está eso también cuando los gigantes tanto hombres como mujeres no necesitaron al otro sexo para reproducirse se pusieron en guerra y ya está no había nada que los uniese porque les faltaba les faltaba el amor y la canción la canción que les da el amor claro MugaBlog quería ver Macro antes de este Kun pero salí de vacaciones también hay que estar en todo bueno también hay que estar en todo hay que estar en todo Joana esa escena me pareció súper triste recordando lo que era un hogar cuando digo que monta la muchacha la mesa y en todo destruido pero ella monta su mesa y saluda al hombre que llega claro pero ahí es esa el otro se queda como diciendo que ha hecho esta mujer y luego lo ve y dice claro pero ahí tiene ese punto de de crudeza la película de darte ese shock de decir mira pam fíjate hasta que punto no los sueños de los de las personas están en otro punto totalmente diferente idílico que no van a poder conseguir sí o por de momento está guay eh Muga creo que Robotec era mezcla dos temporadas o anime diferentes yo creo que era todo macro ahora que remezclasen capítulos hiciesen aquí un remontaje un poco extremo perfectísimamente me lo creo ya digo no estoy yo yo sé que había diferencias y no pocas entre entre lo que es Robotec y macro Joana pasé anoche de una película romántica con una música súper linda corazones por todos lados a la dureza de la yakuza que te deja quieto si es que claro es que la vista en orden que no era no claro la vista en el orden inverso yo sí 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 y Mazda bueno Mazda ya ha soltado un chascarrillo para el Twitter Mazda y Mazda no es una mujer romántica entre comillas vaya como concepto general dice que cree que prefiere la BSO la banda sonora de Death of Metal Mazda es metalera yo también Michu yo también pero no pero somos rockeros somos rockerillos somos punky claro nos gusta el asunto pero nos gusta macro también nos gusta también macro y el city pop somos así nos gusta el city pop un poquito en vez en cuando aquí claro y si hay si hay si hay mechas transform bueno si hay mechas transformables yo lo que haga falta yo ya estoy yo ya estoy yo también estoy in yo hubo un tiempo en que veía toda la serie de mechas que salían no la de bueno que los primeros 2000 ¿no? como era Xenoblade no el juego era Xeno Xenogears Xenogears tampoco una serie que era también de rock bueno es que había varias tío que me las había un montón si ya te digo yo me he pillado Crunchyroll y es tanto me pone ya me pone claro ya he puesto mis gustos y dice un poco de Gundam un poco de Gundam y me pone todas las series de Gundam maravillosa a mi Gundam me satura un poco he de reconocerlo porque es bélico crudo bélico duro bélico dramático eso claro eso ahí es lo que me mola pero a trillón y claro me suben la primera serie en cuatro películas de dos horas en Netflix que no era Netflix que la han subido me vi la primera y digo esto hay que escalarlo o sea o lo ves por arco argumentales o te pega un tío porque me refiero que es tan bélico tan así que dices sí sí no es que no te deja un cuerpo malo te deja el cuerpo malo no no que no hay comedia o sea no hay y yo tuve una época muy bestia y luego me reenganché por tu culpa porque en ese sitch me dijiste oye que la la señora esta la Mari la de Children of no sé qué era la de la de Children Children no me acuerdo no la de la de Orphan Gundam Orphan me dijiste que la le llamo la Mari porque no me acuerdo Mario Kada Mario Kada la guionista y el director la de Maquia el director también de la de Maquia pero el director de la que vimos de Herbullo Sky era ¿no? era Herbullo Sky no recuerdo ahora bueno lo que iba comentando y tú me dijiste oye que mira que tal el Takayuki Nagai el Takayuki Nagai que era el director de Herbullo Sky era el director también de Orphan ¿sabes? que se juntó era la misma guionista el mismo director pues estábamos ahí en la fiesta ya vamos con las historias de siempre a favor cuando estabas cuando estabas en la fiesta de cineasia que me acuerdo que estuvimos hablando de Godzilla bueno estuviste hablando me recomendaste que luego oye pues me han dicho que esta que me han dicho esta que tal pues mira David que maravilla pero lo que tú dices te deja mal cuerpo porque son huérfanos que están ahí en Marte picando picando de esto y van a la guerra o sea es un grupo de rebeldes que son huérfanos chavalitos y oye que ahí se ríen lo justo y que yo te entiendo porque es una película o sea son son potentes es como muy muy guerra puro y duro yo me vi la primera película y claro como te juntan claro pero claro en la primera película se cascan casi dos arcos argumentales y medio casi ¿no? se marca el primer ataque a una de las naves de esta colonia luego se marca como escapan en la otra en la nave Gundam y luego es como llegan a la tierra y luego salen para otro lado y todo eso en la primera película y dices esto tengo yo que escalarme cuando yo vea que haya una pausa cortar y seguir mañana tranquilo porque meterme las horas de esto es agotador es agotador a valentar es decir mira parece que se ha acabado el arco que están saliendo con la nave y va a haber un momento de impacto que venga otro y le da ataque porque eso va así eso va así entonces ahí hay que parar y decir lo veo ya mañana no ha pasado hay que dosificarse eso hay que dosificarse el formato serie yo creo que más que el formato cuatro peliculones que han puesto en Netflix le sienta más su capítulo su serie de 20 minutos su serie de 20 minutos que a lo mejor un arco así gordo son dos tres capítulos uno de los pequeños porque los arcos no son súper bestias sino pues mira el ataque a la capitana no sé qué hasta que se escapan dos capítulos tres y dices mira descanso un día pero bueno que en el fondo pero que es cruda eso ahí no hay ahí no hay descanso en Gunda es así no es lo que hay Gunda dice que es seguro que le flipa macro efectivamente ya solamente por la animación te va a encantar porque es una pasada Gunda dice que lo pensó después que debería haber invertido las películas lo pensó después que la madre fuiste de acabaste no regular pero acabaste de la forma así un poquito más cruda un poquito más Joana también Joana también es rockera Joana también es punky es heavy lorra aquí somos gente que nos gusta la guitarra eléctrica y nos mola nos mola un poquito y nos mola nos mola el noise Muga día de día es con Gunda me parece bien yo no digo que no me guste digo que me agota que yo creo que es bien porque creo que la intención de la serie es esa la intención de la serie es hacerte la cosa y pin yo soy muy fan también y tengo por aquí un montón de Gundams y maquetas que me gusta montar y tengo aquí estanterías tú no podías no no yo no puedo madre mía yo tengo un garito las dos veces que fui a Japón 19 2010 ha lloviado mucho ya pero un garito allí en Akihabara que fui los dos o tres años que había tú llegabas allí conforme entrabas era Gundam hasta donde se perdía la vista madre mía había Gundam que me llevaban a mí por la entrepierna había Gundam que me llevaban a mí por la entrepierna pues mira que eres alto yo veía aquello y decía madre mía pues esto para montarlo se te va en dos semanas la locura Gundam pues por eso sí que el día que vaya a Japón madre mía que locura le quería preguntar a Muga Blog que si ha visto la nueva Gundam esta que es estrenada en Netflix no recuerdo cómo se llama la nueva yo estoy viendo las clásicas de Netflix y la nueva no me acuerdo he sacado una nueva sacaron una y creo que eso creo que es una peli y ahora sacan otra subió varias cosas ¿luce? ¿luce? o Hathaway el Hathaway el Hathaway el Hathaway el Hathaway el Hathaway la que está muy guapa está muy bien esa ya la vista el Hathaway el Hathaway sí sí el Hathaway es serie ¿no? es solo está el tráiler en internet porque lo estoy mirando en la página de internet yo utilizo la aplicación y aquí me sale solo el tráiler bueno pues sí creo que es esa yo juraría que son películas no era por curiosidad porque tiene lo hablo en un segundo es que yo utilizo la aplicación de Windows no utilizo no utilizo la página web la aplicación de Windows va muy bien y le cuesta más que aparte el HD con lo cual suele ir mejor ya que justo Netflix es lo que está molando pues es lo que hablábamos que trae cosas de género fantástico y tal y entonces en la rama del anime pues está muy bien aquí está el Hazzaboy es película una hora y 36 minutitos pues si alguien la ha visto que le guste Gundam como y luego está también el Charles Counterback el Charles Counter Attack aunque está de la es de la clásica es otra película más de la clásica sí, sí es después de la serie creo que va después de la serie tres o cuatro películas de la serie va esta y también el Iron Blood de Orphan está también en es buenísimo en Netflix las dos temporadas están en Netflix también no les comparto la porque como es la aplicación no puedo compartirla pues muy bien estupendo Joana Joana también es muy de Gundam que se la ha gozado en Netflix pero durilla claro que sí claro por ahora he visto la primera nada más tengo que recuperar un poco el ritmo Faina hasta luego les dejo que me quedo sin batería gran con y para la próxima adiós gente del chat encantada oí Jorge vaya chat hemos tenido qué maravilla hemos estado súper entretenidos al menos una maravilla normalmente es bueno pero hoy nada bueno al final es lo que decimos qué es lo que nos gusta del cuón al final el cuón está hecho para esto para charlar y que comentéis y oye mira he visto esto o tal yo esto digo es que estamos en vivo aquí 5.000 personas digo me da igual yo quiero gente que converse en el chat claro que nos diga cosas que nos diga cosas para poderle dar el carne del cuón no me gusta Takashimike pues toma toma el carne del cuón da igual lo que digáis podéis llegar y decir hola adiós toma el carne de no te vayas en el carne Eloi que no dice Eloi a mí Gundani Macro la veía de jovencito pero luego me desligué mucho de este tipo de anime o universo tras esta reseña tengo claro que debería acercarme un poco otra vez hay muchas cosas ya te digo me echas gigantes a mí 10 de 10 sí yo ya te digo yo es una película emocionante una película que no sé me gusta mucho porque es de una época me trae recuerdos es buena tiene buena animación emocionante yo le diría una gran película o sea que quizás si ves si ves esta película Eloi pues te deje esa sensación de volver a ponerte algo nuevo o recuperar algo de Gundam de Gundam Macros o de este tipo de o incluso de ciencia ficción o Robotech también pues muy bien amigos amigas compañeros y hermanos vamos a ir a cenar llevamos aquí un rato pues habrá que habrá que cerrar ya un poquito el cuón ¿no? digo yo pues sí aquí tienen un media tarde nuestro nuestro tuita aquí está el tuita que nuestros twitter personales están por ahí ya lo saben y aquí tienen el cuón que básicamente lo que hacemos es ir comentando un poco cuando hacemos cuón que tampoco es que seamos así súper activos no a ver nos gustaría comentar más y tal pero bueno es que yo con el trabajo y tal hasta que no hasta que no organice un poquito todo tengo un poco las cosas paradas tema pero bueno vamos haciendo para cualquier cosa eso si es el cuón o a asiateca privado o a Mike y sus chinos para recomendaciones lo que haga falta mira mira lo que mira lo que dice Muga mira lo que dice Muga después del cuón a ver Squid Game mira mira el tío que bien no me he puesto todavía no me he puesto todavía con Squid Game pero más allá más allá de la que ha levantado la serie más vista de Netflix en plan ha batido todos los récords de una serie asiática en Netflix hacía lo loco y tal más allá de eso yo cuando vi que apareció ahí el este digo esto tiene que estar divertido esto tiene que estar ameno si cuando me recordó a la de a la live action que hizo el Mike de la de como se llama de God de God's Puzzle era o no no God's Puzzle es la del rockero la de God's Puzzle es de la del rockero y el hermano que es un super dotado la del humorista la del humorista ahí pues ya a the God's Wild a the God's Wild está muy bien está muy bien esta película 2014 se la pincho se la pincho pero pincho por lo menos que vean que buena de God's Wild sobre todo el tema ese de un dos tres pica pared bueno el juego lo que pasa es que aquí es un Daruma aquí es un Daruma que se el Daruma loco el Daruma loco y claro a los chavales que se mueven les explota la cabeza literal literalmente y en el Squid Game les pega un tiro o algo así les dispara bueno bueno he visto el tráiler yo se lo he visto el tráiler pues esta peli está muy bien está casi muy Midnight creo que la vimos en Midnight Stream muy divertida pues muy bien a darle a darle Mazda a las K-series a las K-series esa es la buena mira la polémica ahora la polémica las K-series las K-series las que nos gustan fíjate que se nos ha cortado el cuón a mí también me ha saltado internet y eso es porque estamos hablando no están hackeando no están hackeando ojo cuidado no están hackeando con J Squid Game Johanna con muchas sorpresas buena serie aunque le quitaría unas cosillas bueno mientras no sea el drama coreano mientras no sea enfermedades terminales fundidos a negro fundidos a negro y qué qué más tú no tenías ninguna filia así una fobia rara cinematográfica soy yo el único no yo las enfermedades terminales si se pasan mucho tampoco me gustan tampoco bueno fundidos a negro mal puestos tampoco te gustan tampoco a mí también me quitan un poco si se ponen ahí a fundidos están mal puestos nos gusta el fundido a negro Eloy pues a mí me han dado ganas de Yakuza y de retomar algo de macro entonces hemos cumplido claro que sí con el cuón con el cuón táctico momento y el cadrama de Honei Lee Honei Lee Honei Lee Honei Lee ah bueno la Lee Haini bueno mira ahora ahora me ha venido a la mente que deciéndolo de Yakuza es una película que quería comentar no quería comentar quería la de Street Monster ¿no? Street Monster de Kenji Fukasaku Kenji Fukasaku esa película me encanta ese es muy perturbador perturbador Gravella los honor Gravella los honor está guapísima que luego Mike precisamente hizo un remake de Gravella los honor sí la de que se llamaba así Gravella los honor que esa podíamos traerla al cuón o algún día más adelante cuando pase el Yakuza Gravella el remake del Mike si quieres podemos traerlo traemos la original y el remake hacemos un doble Cementerio de Yakuza se llamaron en España de 2002 pero eso es ¿quieres que hagamos una sesión doble Cementerio de Yakuza? ahora mismo que venimos a lo mejor de Yakuza en algún momento después no, no la hacemos sí, sí después de después de Sitche si quieres ¿no? pues hacemos esa doble y también ahí está pendiente la de la de Wailing de la locura máxima que eso bueno os va a explotar la cabeza como explotó a mí pensando todas las paranoias pero bueno sí, sí oye lo de Yakuza Gravella me mola May ¿hacemos algo el fin de que viene? sí, ¿no? ¿hacemos un preside? no que vayamos a hablar de Sitche pero ¿hacemos un preside? ¿hacemos algo? sí, claro ¿o lo vamos decidiendo? ¿tú tienes algo así pensado que que te pida? no te voy a decir que te engañó nada yo tenía una yo te puedo ofrecer Corea algo así más que me gusta mucho ¿eh? la película Corea la de Running Man que me encanta esa película no sé si la he visto tío me gusta muchísimo te va a gustar mucho el actor el poste no me suena no lo he visto ¿qué rollo lleva? y salen corazones no, a ver a ver si me no a ver, píchame no, no a ver si es que hay una caserie a ver si es que hay una caserie que se llama o Running Man con E no, esa no es con E será con E será con E que es uno te decía yo que no me Running Man Kmovie por mismo Corea se escribe con K sale esta Running Man que es una serie estamos seguros que es Running Man no es otra cosa Running Man que no sabe 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 Running Man de correr esta no, pero de Running Man si estás en el Schwarzenegger no, bueno pues no te sale pon Kmovie pon Running Man Kmovie sale tío estamos seguros que es Running de correr ah no es Running de correr sí pero lo he escrito bien Running de correr ¿no? y no sale nene ayúdenos Running Man 2013 a ver ahora que ha salido dios pues está escondidísima gracias ¿quién ha sido? Mazda Running Man 13 efectivamente aquí con Shinhan Kim madre mía pues claro es que la oculta el cadrama la oculta la película pero lo oculta totalmente o sea como si no existiera de hecho está en la serie ni siquiera sale la película no no dios madre mía ¿cuál es 2013 o no sale absolutamente nada tío? aquí está ahí está la portada hostia lo oculta totalmente el mundo de las casarias como es pues no recuerdo si la ha visto tío esta es una película es de bueno no digo nada pero es acción comedia es una comedia sí es una comedia acción momento comedia ¿no? no no sí sí es el tío este escapando de todo dios este tío es carismático y es una película que me encanta muy divertida con acción y bueno si te apetece la podemos traer la podemos traer hay una posibilidad la podemos traer a mí me vale y ¿algo más? ¿o qué? o hacemos un cuón corto el corticuón no esta la podemos traer para para el cuón porque será bueno para el cuón sí sí para el cuón porque será algo que podemos hablar sin desvelar demasiado eso digo si no hay mucho que rascar de bueno pues bien a mí me parece bien de todo lo que sabe ver películas está guay a mí me gusta mucho Roney Man ahí va venga Roney Man me gusta y y Cine Club ¿qué podríamos ver? Cine Club ¿qué podemos traer? ¿alguna mítica de Sitges? ¿alguna mítica de estas que hayamos dicho hostia qué peliculón cuando lo vi en Sitges? ¿te viene algo? alguna sí mítica pues no sé que hayamos visto en Sitges a ver a ver a ver imagino 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 la tendría que ver no de más bueno me gustó pero el trozo del bosque no me gustó nada el trozo que está ahí en el bosque no un poquito más espeso ¿no? hasta que llega al centro comercial sí eso justo un poquito más espeso sí pues no sé tío no sé algo más alguna propuesta hablen hablen por el chat no sé pues le damos una vuelta yo qué sé ¿vale? sí traemos traemos algo de Hong Kong que hace tiempo que no traemos algo una cosita ¿Hong Kong es? clásico que era un clásico sí que era un clásico de artes marciales así ligerico alegre nos vemos un yo qué sé un legendary un weapon of China ah pero tú dices clásico clásico yo decía más yo digo tía clásico yo si te digo clásico claro clásico me acepta algo y algo de algo de Benny Chang para hacerle un tributo homenaje adiós Invisible Target ¿te gusta? Benny Chang Invisible Target ¿cuál te gusta mucho? Invisible Target ¿por qué me he metido aquí y sale Benny Chang aquí una mierda de filmografía? ponme aquí la buena aquí está Invisible Target que sale con la C le sabes la que sería aunque esa todavía no podemos Ranking Fire hombre estamos con Ranking Fire todavía no podemos la traeremos en cuanto a esto ay Dios mío Invisible Target Daniel Wu se va a convertir en actor fetiche ¿salía Daniel Wu? no salía era Nicolás C Nicolás C el hijo de Jackie Chan y el de hecho creo que fue una de las primeras películas de Joey Chan que vi yo coño el otro es el el de Wolf Warrior se me ha ido ahora el nombre y el el Sam Yue el del coche no Sam Yue pero sale otro también el de Wolf Warrior Buying Buying el Buying Buying también salía en Saolin también ¿no? ¿no salía en Saolin Buying? sí no Saolin Andilau Buying efectivamente también está aquí también tremenda película yo yo traería un Invisible Target o la primera de The White Store eso la hacemos polvo hombre The White Store a ver lo bueno de The White Store que estamos en 2013 como a Rooney Man pues mira ya está la película del mismo año y y tenemos a Nicolás es que tenemos al trío la 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 Nicolás Luis Co y y el trío la 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 los los felices ay Dios mío oye podríamos ver o podríamos ya está pues ya la tenemos porque así o a ti te gustaba o te gustaba otra más de Benny Chan te gustaba alguna más no es que no me acordaba yo había una de estas de es que no me acuerdo de del esto que era de época ya ya es que ni me acuerdo ¿no? estilo Battle of Wheels no tenía una de esas pero aquí no viene en la mierda filmografía que me encontró ni viene no no era ¿de quién era Battle of Wheels? Battle of Wheels no era de Benny Chan no te confundes con Peter Chan la de de Warlord es que eso estoy diciendo me estoy confundiendo con Peter Chan seguramente bueno no me vale casi todas las que estoy viendo aquí me gustan tú Gen X Co Gen X Co eso sí que habré que descubrimiento de todos los jovencicos ahí hostia el What a Hero del 82 del 92 perdón a Momentum Romance 1990 Connected Connected también de con Luis Co y el Fisofuri del 95 ojo Benny Chan y el remake este el New Poly de Story de los 2000 que bueno y Calogero y Calogero Calogero y Saolín que me gusta a mí mucho entonces ¿quieres traer Saolín en vez de White Storm si te gusta mucho o qué? no bueno que me gusta ya está ¿le damos a White Storm? venga pues de White Storm de cine club venga Running Man del Kwon y nos vamos a cenar Running Man 2013 Corea de película fantástica y luego el trío La 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 nuestro trío favorito de White Storm Tormenta Blanca de película de cine club y eso va a ser una maravilla así que muchachos muchacha amiga que un besazo un besazo y nos vemos la semana que viene el domingo en principio la semana que viene el domingo si no pasa nada día número 3 pasados dos días me voy a Sitges ojo cuidado haremos un Presitches y a tope pues sale a ver que hemos ya me cagaré yo si no he podido pillar entradas vendré aquí enfadado enfadado furruñado el furruñín y ya está White Storm clásico clásico 2013 los clásicos ya saben que me voy me voy muy para atrás y está maravilloso Benny Chan sigan la filmografía de Benny Chan que tremenda que yo pocas películas malas de Benny Chan si si a mi me encantan Benny Chan no tiene película mala no tiene película mala ay dios mío pues que pasenlo bien un besazo pasenlo bien un besazo y hasta el próximo cuón y le damos aquí corte al cuón salud